La popularidad de la saga Príncipe de Persia a inicios de los 2000 es innegable. Su gran salto al 3D es una de las mejores conversiones del mundo de los videojuegos. La interacción con el escenario, el combate y su olore le dieron una popularidad envidiable. Sin embargo, con la inminente llegada de la séptima generación, Ubisoft planeó que la siguiente entrega fuera más grande y ambiciosa. Patrick Desilets ya había demostrado de lo que era capaz con la trilogía del Príncipe como director. Ahora le encargaron una continuación que estuviera a la altura. Es así como nació Prince of Persia Assassins, inspirados por el antiguo grupo de los Hassassins, un credo que hace siglos se encargó de cazar y asesinar figuras importantes de la política de Oriente Medio. La idea sería que cuidaríamos del Príncipe, mientras utilizaríamos el sigilo y el desplazamiento a favor de nosotros para lograrlo. Y como se dieron cuenta, entre más trabajaron en esto, más se alejaron de la idea original. Así fue como llegaron a la conclusión de que debían darle a este proyecto su propio nombre y retocar lo que ya habían hecho para convertirlo en lo que hoy conocemos como Assassin's Creed, una de las sagas más exitosas de la actualidad. Y vamos a darle un análisis a su primera entrega, la que lo inició todo, cuyas bases son de estudio y tienen más capas de las que recuerdas. A pesar de mantenerse la mayor parte del tiempo en el pasado, el juego busca introducir toques de ciencia ficción, religión e historia. Es por eso que introducen a Desmond Miles, un joven cantinero que vivió en Nueva York, hasta que fue secuestrado por una empresa farmacéutica, Abstergo. La idea era meterlo en el Animus, máquina con la que pueden estudiar los recuerdos de los antepasados del usuario. Es así como llegamos a Tierra Santa y revisamos la vida de Altair. Pero hablemos un poquito más de Desmond. El personaje nunca fue del agrado de la gente. Sin embargo, siento que parte del éxito que tuvo la saga, al menos durante sus primeros años, fue gracias a cómo dotaron esta historia de profundidad, ya que al inicio parece solo ser un cuento de asesinos contra templarios. El hecho de introducir una época actual nos deja ver que en realidad hay mucho por detrás de toda esta historia. Y es parte del porqué, aunque tengamos tantas entregas, eso no es equiparable a la cantidad de personajes históricos y datos que se pueden desarrollar en esta franquicia. Además de contar con un trasfondo interesante, la gran revelación de todo el cuento es que la lucha entre los dos grupos nunca terminó y se arrastró hasta la actualidad. Lo que parecía solo una empresa ambiciosa, resulta ser una división actual de los templarios. Este dato solo deja abierta la posibilidad de ver cómo ambos grupos tuvieron encuentros a lo largo de los siglos, incluso antes del propio Altair, logrando así un interés inmediato en su mundo y las posibilidades que se pueden explotar. De momento, la historia del presente se plantea de forma sencilla, pero a medida que conversamos con Lucy, científica que forma parte del grupo de captores, conocemos más sobre Desmond y cómo su vida se basó en tratar de escapar de una infancia dura y una adolescencia donde no dejó de escuchar cómo debían cuidarse de los templarios. Y sí, cabe destacar lo escéptico que era el personaje al respecto. Al punto en el que decidió escaparse a Nueva York para vivir independientemente, creyendo que todo el grupo eran unos fanáticos hippies que vivían en el bosque. Las pláticas con Lucy resultan interesantes ya que plantan muchas semillas, tanto en el cómo actúan los personajes como la forma en la que los templarios han operado desde hace mucho tiempo. Uno de los detalles es la mención del sujeto 16, pues resulta que en el proyecto Animus, Desmond es el número 17 y en el pasado, los usuarios de la máquina quedaron a merced de sus recuerdos y la locura. Esto se desarrolla más en la secuela, pero resulta útil como información de planteamiento. Lo más interesante es cuando nos enteramos de que este juego se desarrolla en el año 2012. Algunos recordarán que hace una década, esta era una fecha que muchos estaban comentando, ya que aparentemente el mundo se iba a terminar. Assassin's Creed aprovechó esa incertidumbre para su historia, ya que ese día Abstergo planea lanzar un satélite al espacio cargado con un fruto del Edén para controlar la voluntad de todos los humanos y ellos gobiernen todo. Aunque la cosa se complicaría mucho más en las próximas entregas. Los fragmentos del Edén son prácticamente objetos antiguos de una raza superior que gobernó la Tierra hace siglos. Estas piezas tienen varias formas y funciones, pero la que veremos en este juego y prácticamente en toda la trilogía de Ezio será lo que conoceremos como fruto del Edén, que hace referencia a la manzana prohibida de Adán y Eva. Y con esta es posible controlar la mente de las personas y es el objeto que conecta la historia del presente con el pasado. Así es como llegamos con la historia de Altair, Ibn Lahab, un miembro de la Orden de los Asesinos que es enviado a recuperar el fragmento del Edén antes que los Templarios. Sin embargo, su arrogancia provoca que pierdan la batalla y a uno de sus compañeros. Tras lo sucedido, el maestro de la Orden, al que llaman Al-Mualim, le quita su rango, sus armas y lo obliga a comenzar de cero. De esta forma busca que no olvide cómo tienen que hacer las cosas. Y en resumidas cuentas, deben ser discretos siempre, no matar gente inocente, tampoco comprometer a la hermandad, ideas que de hecho veremos reflejadas en el gameplay, pero ya iremos a eso. El desarrollo de protagonista es quizá el más trabajado de toda la saga, pues sus acciones lo golpean en la cara de forma tan contundente que no le queda de otra más que aprender otra vez todo lo que sintió daba por sentado. Este proceso termina siendo satisfactorio, pues el gameplay, aunque siempre fue criticado por la repetición, es curioso que también afecta al protagonista, ya que para él también es muy cansado y repetitivo estar haciendo cosas que él ya sabía hacer. Al final, el proceso se siente orgánico y termina simpatizando con Altair y sus compañeros, pues éste comienza a aceptar sus errores y con ello adquiere una sabiduría que terminaría marcando a la orden durante el resto de la saga. Muy pocos protagonistas de Assassin's Creed terminaron con el tratamiento de Altair y cuando lleguemos a Revelations se pondrá aún mejor la cosa. Una de las características de este juego es que plantea que los templarios no son del todo malos, pues notaremos como cada uno cree en su causa y siente firmemente que hace lo correcto. Esto sin duda es uno de los detalles que sobresalen del título, ya que aunque no los conocemos mucho, los enemigos tienen personalidad y nos relatan cómo es que miran la pelea desde su perspectiva y si bien sus métodos son cuestionables, sus argumentos en ocasiones son contundentes y llegan a provocar en el protagonista reflexiones sobre él, la hermandad y por lo que están luchando. Detalle que más tarde inspiraría a lo que conocimos como las páginas del Códice. Quizá el punto más subestimado de este juego sea el gameplay y es que siendo estrictos, envejeció bastante, ya que muchos de los aportes que se hicieron terminaron sobreexplotándose no solo en sagas de Ubisoft, sino en otras franquicias. Tenemos las atalayas, las torres que escalas para tantear el terreno o la visión especial que te permite tener una perspectiva de la situación diferente a la de cualquier otra persona. La base del juego es un mundo abierto que está dividido por diferentes ciudades, las cuales cambian en arquitectura y paleta de colores. Al menos en lo visual termina siendo atrapante y contrasta con las misiones principales, que terminan siendo no muy variadas. Entiendo el punto de los desarrolladores al introducirlas así, pero es que luego de cuatro secuencias, la cosa ya es muy repetitiva y te sabes el bailecito. Nos pasaremos el juego investigando a los objetivos antes de atacarlos. Sin embargo, no es como que cada uno significa un proceso de búsqueda diferente. Todos son iguales, interrogar simpatizantes de los templarios, robar cartas con información o escuchar conversaciones ajenas. También se agregan compañeros que te encargan cosas porque casualmente se rompieron la rodilla. Sé que este meme se hizo popular con Skyrim, pero es que revienta las pelotas, que todos los asesinos parezcan inútiles, menos el propio Altair. Personalmente siempre intenté pasar de estas misiones e ir directo a las otras que, al menos si sabes cómo hacerlas, las puedes terminar en segundos. En cambio estos tipos te hacen ir por estandartes o asesinar a sus objetivos y no pueden ser más flojos. Y ese es el principal problema del juego, ya que al no tener una base jugable tan sólida, muchos no van a aguantarlo en la actualidad. Aún así pienso que en sí el gameplay funciona, ya que el elemento del parkour se introdujo para elegir si quieres estar en los techos o en las calles y resulta ser muy efectivo. Además diría que el alma del juego está en el sigilo, ya que aunque no cuenta con las posibilidades más grandes, debes arreglártelas para infiltrarte en recintos peligrosos sin que se den cuenta los enemigos. Tampoco podemos dejar fuera de la conversación al sistema de búsqueda, que parecido a lo visto en la saga GTA si eres descubierto por los guardias, te van a perseguir con todas sus fuerzas y debes ingeniártelas para salir de su campo de visión, y así encontrar un buen escondite entre los clásicos montones de paja o sentarte en una banca. Ok, la mecánica es divertida y debo decir que por más que me toque escapar de los soldados, no me aburro. Aunque lo cierto es que, si bien a cualquier estornudo te persiguen sin piedad, es raro que no se percaten de que un monje está lleno de armas hasta los dientes. Y, sí, esto seguirá siendo un problema, en especial cuando veamos cómo se va modernizando el mundo de Assassin's Creed. Además, el escape es una elección, ya que podrás darte de tú a tú con los guardias en combates que tienen un sistema simple pero efectivo. La variedad de enemigos es mínima, pero agradable saber que por lo menos las animaciones de muerte no se repiten tanto y hay algunos movimientos que te ayudan a escapar de diferentes situaciones. La dificultad no es extrema, pero si te descuidas, es probable que te lleves un buen golpe y debas reiniciar la misión. Assassin's Creed es un viaje que me gusta recorrer de vez en cuando. Gráficamente sigue con una presentación agradable, aunque si te acercas demasiado a los personajes, notarás que los acabados no son los mejores. De cualquier modo, la ambientación y recreación de Acre, Jerusalén y Damasco todavía impone, con paletas de colores que te hacen sentir cómodo, además de ese curioso minijuego donde podías correr o mover al personaje mientras la pantalla estaba en carga. Detalle que con la nueva generación váyanse despidiendo de él porque no creo que lo veamos ya muy seguido. Y no podemos olvidar el soundtrack desarrollado por Jesper Kidd. Ok, sé que no es su mejor trabajo, pero colabora perfecto con el apartado visual para ofrecernos un mundo inmersivo y da gusto darse un paseo, o asesinar si quieres. Comprendo que esta experiencia puede que no esté en el mejor recuerdo de la mayoría, puesto que, por ejemplo, la trilogía de Ezio quedó aún más marcada como referente de lo que es Assassin's Creed. Sin embargo, tampoco hay que olvidar todos los aportes que hizo en la misma industria de los videojuegos, ya que sería una de las últimas veces que Ubisoft podría considerarse hizo algo por toda la industria del gaming. Assassin's Creed es una de las franquicias más raras. Su paso por distintas consolas, eras y personajes ya es estándar, pero hubo un tiempo donde sólo había un protagonista, Altair Ibn Lahad, quien liberó Tierra Santa y protagonizó tres entregas de la franquicia. El primer Assassin's, Altair Chronicles, un título para móviles y Nintendo DS no muy bueno que digamos, y en 2009 Bloodlines, un juego creado de forma exclusiva para la PSP. Desarrollado por el estudio Kryptonite Games, los cuales eran famosos por crear algunos títulos para portátiles de cualquier tipo. Por ejemplo, estos fueron en parte los encargados de Spider-Man Web of Shadows de Nintendo DS, aunque recientemente están congelados pues no han hecho ni un solo juego desde 2011. Para preparar el lanzamiento de Assassin's Creed 2, Ubisoft les encargó este título que nos permitió volver a ponernos en los zapatos del gran Altair, tan sólo un mes después de los acontecimientos del título original. El asesino continúa con su casa de templarios, pero estos emigran a la isla de Chipre, por lo que será nuestro papel asesinar a los hombres restantes de la orden, con la ayuda, si se puede decir de alguna forma, de María, mujer que suplantó a Roberto de Sable al final del juego anterior. Lo cierto es que este capítulo se siente más como una anécdota, aunque al jugar Assassin's Creed 2 y Revelations, se puede entender mejor algunos datos, como la obsesión de Altair con el fruto del Edén. En primer lugar, hay que decir que es destacable que el protagonista sí se nota más maduro que en el título original. Ahora toma decisiones más coherentes en la mayoría de los casos y sabe cómo actuar sin que le digan qué hacer. En papel suena bien, pero el juego llega a abusar bastante de ser el mandadero de todo Cristo, pues se vuelve frustrante hacer lo que te piden para después se te encargue otra cosa, sin muchas veces llegar a algo concreto para la historia principal. La verdad me pareció un poco triste porque de tener un desarrollo de personaje impecable, aquí todo lo que sucede en la isla parece que no le importa a nadie. Lo más destacable son secciones a forma de diario donde Altair relata cómo comprende el fruto del Edén y la hipótesis que se le ocurren sobre los que vinieron antes. Desgraciadamente comentarios que sólo cobran sentido si jugaste el título original o por lo menos Assassin's Creed 2, y más cuando te das cuenta de que estas son las páginas del códice, pergaminos que utilizó la orden para darle sentido filosófico a su lucha, además de ser aquellas que vuelven loco a Leonardo da Vinci en la segunda entrega cada vez que le llevas una nueva. Ok, pero demos un contrapeso, siento que de todas las apariciones de Altair, la de Bloodline, es mi favorita, ya que no es joven e impulsivo como antes, aquí presta atención a su entorno, despierta su amor y curiosidad por el conocimiento, presentando varios pensamientos interesantes de cómo funciona la orden de los assassins y qué sentido tiene la lucha que se desarrolla con tanta furia entre los asesinos y los templarios. Todo esto en una simple entrega de PSP. Ojo, no quiero decir que sea indispensable jugarlo, pero es un complemento que encaja perfecto dentro del lore de la franquicia, y eso le suma bastantes puntos. Lástima que el resto sea un lastre. A ver, se supone que Altair busca un archivo, o más claro, una especie de bóveda donde los templarios guardaron fragmentos del Edén. Por ende, vamos a ver un viaje que, además de ser para cortar unas cuantas cabezas, nos hará llegar a este sitio. Lo malo es que, además de que la narrativa es absurda o hasta azarosa, los personajes que acompañan al protagonista no tienen carisma, evitando que, por ejemplo, las traiciones o revelaciones se noten poco trabajadas. María es el lastre con el que tenemos que cargar todo el juego. Y me refiero así de ella porque a la primera que tenga la oportunidad nos va a traicionar, nos va a delatar y al final se va a enamorar de Altair. En Assassin's Creed 2 hay una secuencia que esta mujer nos muestra haciendo el sin respeto con el asesino, por lo que este juego trata de explicar cómo surge esta relación. Pero lo cierto es que no tiene sentido, porque nos traiciona más de una vez, solo para que al final del juego esta cambie de idea y ahora sea el amor en la vida del encapuchado. Se intenta justificar diciendo que la orden templaria le dio la espalda, pero honestamente está muy forzado y agarrado con las pinzas. Ahora, en cuestiones al gameplay, tenemos cosas interesantes que platicar, pues la intención era que este fuera un juego que adaptara tal cual las mecánicas del título original en la compacta PSP. Cosa que se logró, pero con resultados extraños. A ver, no diría que no se esforzaron, porque legítimamente mantuvieron la filosofía de ser el ventrílocuo que controla una marioneta, con un botón para la mano, otra para la cabeza, etc. El problema es que los controles se sienten ortopédicos, o en pocas palabras, son una porquería. El desplazamiento funciona en las calles, pero recordemos que esto es un Assassin's Creed, por ende esperamos que moverse por los tejados sea delicioso. Pero el caso es que en este juego no logran que esto funcione. Las físicas no están bien adaptadas, sintiendo que Altair da saltos que no pueden calcularse bien, sumado a conflictos con la cámara que no te permiten el movimiento fluido. La PSP no contaba con un segundo análogo, por lo que al enfrentarnos a títulos en 3D que no tuvieran cámara fija, los movimientos de cámara normalmente se hacían con una mezcla de botones, y esto no fue la excepción. El problema es que al ser un título de mundo abierto, con tanta connotación en el movimiento y el parkour, la cosa se siente bastante rara. Y lo del mundo abierto lo tomo con pinzas, porque si bien nos podemos hacer chaquetas mentales moviéndonos por donde queramos, el escenario está segmentado y separado por puertas y pantallas de carga, las cuales afortunadamente no son pesadas, pero cortan el ritmo. Otra cosa que podríamos decir es fundamental para Assassin's Creed pero no se logró adaptar correctamente fue el sistema de persecución, el cual tiene fallas extrañas. Hay casos donde de forma random los enemigos que te persiguen aparecen detrás de ti de la nada y ni te dan chance para esconderte, aunque hay un problema estructural con este apartado aún más grave. Recordemos que el sigilo es prácticamente el alma de Assassin's Creed, bueno los clásicos. En este, al moverte de forma tan ortopédica y con un sistema de escape tan roto, la mejor forma de salir de cualquier situación es con el combate. El cual es muy sencillo, sin reto que se sienta palpable, por lo que la mayoría de las ocasiones querrás darte de frente para ahorrar tiempo. En sí, las batallas con espada están buenas, los enemigos tendrán skins diferentes, aunque parezcan algunos más fuertes que otros, realmente los derrotarás de la misma manera. Funciona, el contraataque es preciso, tenemos tres armas disponibles para atacar y las animaciones están variadas como en la experiencia original. Puedes encadenar los golpes para rematar rápidamente, atacar golpe por golpe o sentar una contraofensiva. Además de contar con los asesinatos desde cornizas, los cuales fueron la novedad en Assassin's Creed 2, aunque ya no podemos realizar asesinatos aéreos, los cuales, sí, revelación explosiva, podías realizar en el primer título si tenías fijado al enemigo. Acá ya no, lo que hace un poco molesto la resolución de algunos segmentos que requieren asesinar a alguien. Habría estado genial que implementaran las tres mejoras principales de la secuela, que era asesinar desde escondites las cornizas, que eso sí lo metieron, así como los asesinatos aéreos, que resultaban tan cómodos y versátiles. A últimas nos quedamos con un título que tiene una estructura sencilla de comprender misiones que no son complicadas y un sistema de combate que, al menos, es entretenido de utilizar. Como seremos el mandadero, estaremos de aquí para allá encontrando cosas, cartas, personas, interrogando, entre comillas, porque a diferencia de la experiencia original, acá estos segmentos son muy aburridos y rápidos de resolver. Además, otro problema que siento el juego debió arreglar es el cómo está desarrollado el nivel en sí, todo el escenario. Recordemos que originalmente Assassin's Creed te invita a estar en los tejados, moverte entre las paredes, etc. Y este juego siento que no encuentres equilibrio, ya que la mejor forma de resolver muchas situaciones será correr entre las calles, y si en Assassin's Creed no te sientes cómodo escalando un muro y, en cambio, decides utilizar la escalera, tenemos un serio problema. Ah sí, y también hay misiones secundarias, aunque estas no terminan aportando la gran cosa a la experiencia, e incluso terminé el juego varias veces sin darme cuenta de que estas estaban ahí. Regresan las atalayas, pero se sienten bastante inútiles y, como les comento, escalar no es satisfactorio, por lo que se siente más como una tarea pesada de realizar. Además, por obvias limitaciones de hardware, el título no te da esas vistas hipnóticas cuando subes a los tejados. Assassin's Creed Bloodlines fue un juego que adoré en su día, al cual le tengo mucho cariño y también regreso de vez en cuando. Pero siendo sinceros, fue una adaptación que, aunque se nota se hizo con lo propio para funcionar, no logró hacer el trabajo de forma tan certera. Gráficamente tampoco es para presumir, digo, no se ve mal, pero tras probar los God of War de la consola portátil, es claro que el potencial de la PSP tenía mucho para explotar, y aquí no se hizo del todo. Aún así, este título cargó con dos ciudades diferentes y un apartado artístico que sí lograba destacar uno del otro. Además, tenía el plus del soundtrack del primer juego, lo que para mí ya es ganancia. El doblaje es espléndido, manteniendo las voces originales y haciendo aún que con el doblaje de Español de España, los personajes se noten muy vivos. Claudio Serrano como Altair siempre me parecerá una gran elección para este personaje, con tonos serios e intimidantes. El filósofo Empédocles predicó que toda la vida de la Tierra empieza de forma simple y rudimentaria. Manos sin brazos, cabezas sin cuerpo, ojos sin cara. Esas primeras formas se combinaron gradualmente y con el tiempo crearon toda la variedad de vida que vemos ante nosotros. Interesante, ¿no? Al final, este juego era para jugarse en su tiempo. Actualmente se siente viejo y no superó el paso de la franquicia. Aún así, debo admitir que le guardo bastante cariño y estoy agradecido de que Mínimo se intentó algo interesante, no como Discovery que… bueno… De hecho, siento que es obligado si te gusta la primera entrega protagonizada por Altair, porque complementa a la perfección su historia. Sumado a que las batallas de jefe estaban interesantes, ofreciendo desafíos que Mínimo salían de lo convencional. Bloodlines es un fracaso que me da gusto recordar. Assassin's Creed 2. Hace más de 13 años que salió y aún es recordado como uno de los mejores juegos de la saga. Y bueno, con lo mucho que ha evolucionado o involucionado, depende de a quién le preguntes, es normal tener un favorito. Hace poco visité este juego de nuevo con su lanzamiento en Nintendo Switch y otra en directos de Twitch, en la versión de PC. Así que es momento de recordar esta entrega con otros ojos y ver si soportó el paso del tiempo y el por qué es tan icónico Ezio Auditore de Florencia. Esta secuela tuvo a casi todo el equipo creativo de la primera, con ambiciones mucho más grandes y un deseo gigantesco por crear un videojuego mejor. El original recibió críticas constantes por el ritmo repetitivo. Y a pesar de que su naturaleza de mundo abierto se percibía lineal a la hora de cazar objetivos, terminaba siendo cuando menos entretenido. Para la segunda parte querían más posibilidades y tipos de misiones. También asesinar de diferentes formas, además no retomarían la historia de Altair, sino que decidirían viajar a una época distante por completo, el Renacimiento Italiano, desde donde encontraríamos figuras míticas como Nicolás Copérnico, la familia Borgia y claro, Leonardo da Vinci. Este cambio no solo sirvió para experimentar, sino que expandió el lore de la saga de formas estratosféricas. Lo que antes parecía una lucha entre asesinos y templarios, este juego dejó claro que es una guerra que tomó lugar en varios de los acontecimientos más importantes de la historia. Esto a través de la trama del Sujeto 16, un personaje secundario apenas mencionado en el presente del primer juego que murió por utilizar el Animus. Bueno, pues resulta que este tipo dejó pistas por todo Italia sobre cómo la lucha por la libertad de los asesinos lleva desde los inicios de la humanidad. Pero, para todo el contexto y no marear a nadie, pasemos a lo que es el juego en sí. Este inicia donde terminó el anterior. Lucy regresa por Desmond y escapan de Abstergo. Recordemos que la chica se reveló como asesina. Juntos llegan a un escondite donde toca vivir la vida de un nuevo antepasado, Ezio Auditore da Firenze. Esto porque quieren utilizar el efecto sangrado que te permite adquirir habilidades de tus antepasados, para que Desmond pueda combatir en el presente. Un poco enredado, pero cuando sigues el hilo conductor de la primera entrega todo tiene sentido. El chiste es que llegamos a 1476 y conocemos al que se volvería el personaje no solo más querido de la saga, sino que me atrevo a decir que el único que trascendió más allá de Assassin's Creed. Y claro, hablo de Ezio. Un chico carismático pero irresponsable que vive la vida de un noble sin preocupaciones. Su padre es en secreto miembro de la orden de asesinos, lo que provoca que ataquen su casa. Lo secuestran junto a dos hermanos del protagonista y este debe ver como los acusan falsamente de traición y son ejecutados. El juego inicia un poco lento pero sirve para conocer al mínimo a la familia Auditore. De cualquier forma, hay una película que puedes encontrar en YouTube donde te contextualizan mucho mejor. Este tipo fue una de las grandes elecciones. En primera querían que se relacionara visualmente con Altair, así que le pusieron una capucha. Sin embargo, es totalmente opuesto el cómo manejaron a este personaje principal. Este entra en la orden poco a poco mientras madura en el proceso, sumado a que su motivación es demasiado personal. Emprende una venganza usando las armas de su padre para asesinar a todos los relacionados con la muerte de su papá y hermanos. Lo genial de este juego es que más pronto de lo que crees, Ezio se topa con la orden de asesinos. Y aunque este rechaza formar parte de estos, con el paso de las décadas se da cuenta de lo importante que son para la sociedad y cómo un objetivo tan personal como una venganza puede ser insignificante en comparación con su lucha contra los templarios. El cambio de este personaje a lo largo de toda la historia me gusta. Al inicio se nota muy imprudente, despreocupado y hasta molesto, pero después se dará cuenta de que no es capaz de quedarse con los brazos cruzados cuando hay personas en peligro. Y es que a lo largo del juego nos muestran cómo su forma de actuar cambia, al punto de volverse más estratégico y menos impulsivo. Es cierto que al final casi se deja llevar por Rodrigo Borgia, pero logró controlarse y darse cuenta de que su papel en la historia de la humanidad era muy diferente. Assassin's Creed 2 nos demostró cómo los templarios son capaces de infiltrarse donde desean. En este caso su líder pudo hacerse con el puesto de papa en Roma, haciéndolo el más poderoso de Italia en ese momento. Curiosamente Ezio en este juego es el que menos me gusta, ya que como les dije llega a ser un poco impulsivo, pero me agrada su cambio a lo largo de la historia, además de cómo fue aprendiendo de diferentes maestros poco a poco. Lo mejor es que estos no le obligan a unirse a la hermandad, sino que es él tras ver cómo se manejan y entiende la pelea que acepta la invitación para formar parte de estos, a diferencia de Altair que nació en la Orden y era la única vida que conoció. La estructura del juego es similar al original, separado por capítulos o secuencias de ADN si quieres sonar más científico y tenemos que cumplir una serie de objetivos, solo que esta vez ya no deberemos investigar a los templarios, sino que estos ya están ubicados. Será papel de Ezio abrirse paso por toda Italia para llegar a estos, con ayuda de sus aliados y es ahí donde juega el papel del carismático protagonista, pues es capaz que cualquiera se una a él con unas cuantas palabras sin que estos lo conozcan previamente. Además la forma en la que expanden el lore de la franquicia en este juego es brutal, ya sabíamos de los fragmentos del Edén y sus posibilidades. Pero aquí se la volaron relacionando todo con civilizaciones antiguas y dando a entender que todos los dioses de la historia son interpretaciones de un mismo grupo de seres a lo largo del mundo. Sin olvidar que nos dieron probadas de cómo personajes históricos tuvieron contacto con fragmentos del Edén, dígase Napoleón Bonaparte o George Washington. Da vértigo ver lo grande que es el mundo a partir de la segunda entrega. Y la ambición no se quedó solo en la historia, también en el gameplay. La base del título es la misma que en el juego anterior, hasta reciclaron animaciones de combate y movimientos sin descaro, pero fuera de eso es un título que es un monstruo totalmente diferente. Para empezar pasamos menos tiempo fuera del animus, lo que nos da mucho más en el renacimiento italiano. El combate tiene el mismo esquema de controles, pero se agregaron nuevos tipos de armas como mazos o martillos, algunas lanzas y también podrás asesinar con la ojo oculta dentro del combate, sumado a que es posible intercambiar cuando desees y desarmar a los enemigos en medio de la batalla. Dominar el timing del contraataque con la ojo oculta o el desarme podrá ser un poquito complicado pero una vez le agarras el truco es divertido de utilizar. Si algo se debe criticar es que todo es mucho más fácil. Y hablo de todo, el sigilo no es tan necesario considerando que las peleas con espada no representan riesgo alguno, tienes que estar manco o muy distraído para morir peleando en este título, hay distintos tipos de guardias eso sí, pero en cuanto sabes cómo contrastar sus ataques no te van a poder detener. Puedes matarlos con un par de golpes, lo que sí es que el juego te invita a ser sigiloso pero no te recompensa si lo haces, sino que es divertido, de a madres y eso es todo. Ahora puedes realizar asesinatos aéreos más sencillos, atacar desde cornizas y el mejor de todos, desde escondites. Incluso agregaron un sistema económico con el cual podrás adquirir munición para todas tus armas, espadas o cuchillas nuevas. O mejorar las armaduras, las cuales se dañarán con el tiempo o se podrán oxidar si te metes mucho en el agua. Tendrás que llevarlas a mantenimiento constantemente y te mantiene pendiente de algunos otros detallitos que podrían ponerte las cosas un poquito complicadas, si se puede decir así. Otra cosa que hasta la fecha aprecio mucho es la cantidad de locaciones que podemos visitar, desde Florencia, Venecia, cada uno con una paleta de colores que la hace identificable y le da su propia identidad. Además la movilidad mejoró mucho con un Ezio que se mueve más rápido que Altair al trepar y desplazarse entre los cables de los edificios. A veces la precisión del juego no es tan buena y vas a dar saltos que no querrías en direcciones random. No es tan común pero pasa de vez en cuando y es un dolor de cabeza. Otra cosa que envejeció muy mal es el apartado gráfico. Usaron el mismo motor del primer juego pero en ese se entendía ya que las tomas estaban alejadas y no daban mucha oportunidad para notar detalles. En este, las cinemáticas tienen mucho plano medio que ya te deja ver de cerca a los personajes y la verdad sí hay detalles que no puedo creer que se vean tan mal. Las texturas están muy buenas, eso sí, pero el modelado de los personajes no me termina de convencer. Hay partes de los rostros que no tienen problemas pero los dedos y algunos detalles en las ropas parecen de PlayStation 2, están cuadradísimos. Comprendo que para esos años no era algo tan grave pero repito, envejeció muy mal en ese sentido. Si adquieres los DLCs tienes acceso a dos misiones nuevas, la batalla de Forley de la que poco se puede comentar más allá de que puedes volver a utilizar la máquina de Da Vinci y la hoguera de las vanidades donde tendrás que cazar a muchos objetivos en Florencia. Son contenidos descargables que expanden el juego y está bien, lo malo es que una vez los compras no puedes escapar de ellos. Estás obligado a jugarlos sí o sí y eso me da un dolor de cabeza terrible. Hacer speedrun de este juego es algo que ya no me gusta actualmente ya que tengo que pasar por estos dos. Afortunadamente lo repararon en las siguientes entregas, pero aquí si quieres llegar al final tendrás que pasar por acá papacito. Y claro, no podemos dejar de lado la música del gran Jesper Kid y es que para este juego el repertorio de canciones es enorme, cada una perfecta para hormonizar diferentes situaciones, como los combates o la simple contemplación del mundo. Además, adoro como cada ciudad tiene su propio tema. Esto ya pasaba en el primer juego, pero en esta secuela cada uno es tan característico que te enamoras. Son armoniosas cuando deben serlo o frenéticas en momentos de tensión. He escuchado que a algunos les parecen muy tranquilas, pero yo nunca lo he sentido así. Las percibo con demasiada personalidad, ya que sin ellas el juego se sentiría poco emotivo en varios casos. Assassin's Creed 2 es un monstruo de contenido, no como los de hoy en día que te pueden quitar meses de vida, pero si uno que te da mucho por hacer. Hay coleccionables a montones, misiones secundarias interesantes y un agregado bienvenido en el futuro de la franquicia, y lo explotarían muchísimo más adelante. Las tumbas de asesino, las cuales son niveles con diferentes retos, ya sea de combate, sigilo o plataforma, con las cuales adquieres una llave que después podrás utilizar para desbloquear la armadura de Altair. Y esta es importante para la historia, así que te recomiendo que la consigas aunque es algo secundario. El juego da una sensación de sentirse más completo, permitiendo personalización del personaje al gusto, además de mejorar tu villa, la cual verás más próspera conforme más dinero le inviertas. Y nunca mejor dicho, ya que al comprar cosas o mejorar los hogares, recibirás ingresos por comercios y sus ganancias. Puede sonar muy abrumador, pero créeme que el juego te da tiempo para adaptarte a todas las mecánicas y es muy sencillo. Y no podemos olvidar las páginas del Códice, las cuales al leerlas te darás cuenta de que aportan mucho lore de la saga y los asesinos. Sí, checarlas no es obligatorio, es tu elección, aunque es cierto que en determinado momento el juego te obliga a conseguirlas todas para terminar la trama. Y como odio que te obliguen a obtener coleccionables para avanzar en la historia. Digo, afortunadamente te dan un mapa y están marcadas, pero para los que no disfrutan del viaje va a ser bastante tedioso. A pesar de sus defectos, siento que todavía aguanta bastante bien. Claro, dejando fuera lo visual, sigue siendo un juego divertido que le da al jugador muchas posibilidades para completar sus objetivos. Y termina siendo más grande la historia que por el simple concepto ya parecía gigante. Además de que, hasta la fecha, el plot twist del final me sigue pareciendo uno de los mejores aplicados en cualquier videojuego. Por todo lo anterior es que, desde hace mucho tiempo, considero a este juego como uno de mis favoritos de la vida. Assassin's Creed 2 fue un éxito sin precedentes y Ubisoft descubrió una mina de oro que no esperaban y no pensaron dos veces en comenzar con el desarrollo de una continuación. Fue curioso, pues todos esperábamos la llegada de la tercera entrega con un nuevo protagonista. Sin embargo, hubo un cambio de planes que extendió la saga del fin del mundo por un par de años. Así fue como llegó Brotherhood, un intento por explotar más a la figura de Ezio Auditore de Florencia. Solo un año de diferencia lo separó de la segunda parte, lo que quizá ayudó a que fuera una de las entregas más exitosas de la franquicia, no lo sé. Pero frenemos por un momento para hablar de Patrice Desillet, quien fue el director creativo de las primeras entregas. Brotherhood fue su despedida de Assassin's Creed, y se nota que tras este juego las decisiones creativas son más que cuestionables. De acuerdo con una entrevista que le hicieron a Desillet para un trabajo académico, el final original tenía tintes más cercanos a la ciencia ficción y religiosos, con referencias a Dan y Eva y cosas que eran muy raras. La saga obviamente se fue por otro rumbo, de hecho el director salió poco antes de ser lanzado este título. Al inicio se dijo que por diferencias creativas, pero él mismo reveló que la presión le evitó pasar tiempo con su hija, por lo que decidió dimitir. Lamentablemente, y no sé ustedes, se siente mucho su ausencia a partir de Revelations. Y es que los juegos, más que tener su propia identidad, se comenzaron a sentir más corporativos, siguiendo la tendencia, tratando de expandir la saga de una forma que se va a volver muy complicado para las personas que quieran entrarle en un futuro. Pero ya exploraremos esto más adelante. Hoy estamos con Brotherhood, un videojuego continuista que expande y mejora lo visto antes. Pero no propone lo suficiente como para sentirse como una secuela como tal. Es más corto en duración en cuanto a la campaña, pero con más contenido. De hecho recuerdo que en los viejos lares de internet se podía escuchar mucho que parecía un DLC. La base principal, y la que de hecho funcionó de marketing, fue Ezio, protagonista que se ganó a los jugadores en la segunda parte. Su arco se completó, aprendió que la venganza no se llevaría a su dolor y tomó la decisión de dejar en último momento a Rodrigo Borgia con vida. Sí, como en The Last of Us 2, vaya cosas. Resulta que tras esto, y de forma un poco predecible, los templarios se regresan a contraatacar. Vaya sorpresa, asesinan al tío de Ezio y destruyen su casa. No creo que fui el único que pensó en darle un zape al protagonista por ese grave error, pero más adelante descubrimos que Rodrigo Borgia, de hecho, decidió dejar en paz a los asesinos, pero ni los templarios ni Ezio estaban esperando el primer movimiento de un ambicioso ser, César Borgia, hijo del villano del título anterior, pero mil veces peor. Este sujeto es realmente cruel, no le importa el orden de la sociedad como a sus compañeros. Solo quiere poder y no dejará que nadie se interponga en sus planes. Ezio muestra un cambio en su comportamiento. Debe entender que durante el primer nivel pensó que su trabajo había terminado. Creyó que podría tener una vida tranquila, sentar cabeza, lo que sea. Lamentablemente es obligado a volver a las andadas y curiosamente muestra una mejor maestría y paciencia que en la segunda parte. Por ejemplo, a pesar de que vuelve a perder a un familiar, su reacción no es ir en busca de venganza, más bien lo siente como un ataque a la orden y debe reaccionar al respecto, pero nunca se lo toma personal. Y eso muestra que el tipo realmente evolucionó en todos estos años. Ahora es un líder natural que sabe cómo moverse en Roma y genera estrategias que van directo contra distintos puntos de sus enemigos, como desestabilizar a sus ejércitos o arruinar los ahorros para evitar que César pueda financiar algunos de sus movimientos. Y luego dicen que los videojuegos no tienen política. La evolución del personaje es marcada, teniendo que tomar decisiones difíciles y sabiendo cómo utilizar su conocido carisma para algo más allá que hacer amigos. Es así como comienza un reclutamiento de personas oprimidas para darles la oportunidad de defenderse, dando así al inicio de la hermandad. Sí, la del título. Roma es el escenario perfecto. Llegamos a una ciudad en decadencia donde parece que el renacimiento no se ha presentado y será papel de nuestro asesino mejorar la situación del terreno, ayudando gente, abriendo comercios y, claro, asesinando templarios. Curiosamente, al tener a un villano que no parece del todo parte de la orden cruzada, la dinámica con el objetivo es distinta, pues más que simpatizantes de la orden templaria estos serían aliados de César, y los seguirían en su obsesión por conseguir el poder absoluto. Esto resulta refrescante, nos alejamos de la clásica lista de objetivos de los juegos anteriores y contamos con un puñado de hombres que aprovechan su privilegio para desatar el desastre en Roma. Sí, siempre y cuando ellos salgan beneficiados, en ocasiones por cosas tontas como una infidelidad, por ejemplo. César es, sin duda alguna, el mejor villano de toda la saga. Es una antítesis de Ezio, igual de carismático con orígenes nobles. Sabe lo que puede hacer, solo que a diferencia del protagonista, este utiliza sus habilidades para beneficio propio, conseguir más poder y luego desechar a quienes ya no le sirven. Nuestro asesino, en cambio, crea un grupo donde todos son libres de pensamiento y les da la esperanza para mejorar la situación en su ciudad. Y si bien el juego no presta mucha atención a los subordinados, estos parecen creer realmente en lo que hacemos. La historia de Brotherhood es interesante, más corta, pero con un mejor sabor. Al menos en la parte de Ezio, el joven vengativo quedó atrás, ahora queda el maestro, aquel que debe cargar con el peso de toda una orden sobre sus hombros. ¿Y quién devolverá la esperanza a una Roma destruida en espíritu? Además, vemos pequeños vestigios de cómo Ezio se da cuenta de que su papel en toda la trama de Assassin's Creed solo era importante para dejar mensajes, detalle que se desarrolla y concluye mejor en Revelations. Todo bien ahí, pero luego está la trama de Desmond. Ay, cómo extraño este sujeto. La historia del presente nos plantea al equipo ocultándose de los templarios en Italia. Las memorias de Ezio revelan dónde se esconde el fragmento del Edén, por lo que encontrarlo será la excusa para revivir las memorias en el Animus. Brotherhood solo extiende lo visto en el segundo, sin muchos aportes. Más que, pues, al final, una de las revelaciones más dolorosas de la saga, y donde claramente el foco de la conclusión se fue por un punto totalmente diferente a donde estaban en un inicio. Lo que ya no me gustó tanto es que para comprender el porqué de ese final, tienes que comprar unos DLCs de Revelations, lo cual siento que está un poco manchado. Parece que tío Yubi se empezó a dar cuenta de cómo podía capitalizar esta franquicia. Pero con detalles tan importantes como el destino de Lucy, bro, no. El gameplay es más de lo mismo en los cimientos, pero con cambios importantes que son notables. Comenzamos con el hecho de que no tendremos un grupo de ciudades, solo Roma. Aquí desempeñaremos gran parte de las misiones, esto a través de diferentes distritos que tendremos que liberar de la Cruz Templaria. Y en su día fue un mapa enorme, por lo que se introdujo al caballo como método de transporte dentro de la ciudad, siendo un extra bienvenido que permitió una movilidad más cómoda. Además de los puntos de viaje rápido, los cuales eran un poco molestos de utilizar en mi opinión, prefería escalar o ir en el caballo a utilizar estos túneles. El parkour es más de lo mismo, pero con extras interesantes como los elevadores que te pueden sacar de una situación difícil o ayudar en una persecución. Una diferencia considerable es que ahora necesitamos un guante para dar el salto de saliente que teníamos en el segundo juego, esto porque Ezio ahora necesita una pequeña ayuda al perder la agilidad de la juventud. En términos generales, parecido a lo que ya hemos visto en la saga de God of War, perdemos nuestras armaduras y gadgets al inicio, por lo que toca armarse de equipo nuevo para dar casa a los templarios y terminar como alguien aún más poderoso. Una de las cosas que amo y odio de este juego es que tenemos muchas herramientas para asesinar, esto aumenta las posibilidades en secciones de sigilo. Está bien, sin embargo es justo esto lo que impide que estar de incógnito sea algo que genere cualquier tipo de suspenso. Si se atacaban los cuchillos, basta con la ballesta, y si no está eso, dude, la hoja envenenada ahora tiene dardos. Hay demasiadas posibilidades y no están equilibradas, quizás si los enemigos fueran resistentes a cierto tipo de proyectil, te obligaría a pensar mejor tus movimientos, pero no es el caso, con que tengas cargadita la bolsa, la armaste. Me da la impresión de que intentaron esto para darle algún tipo de sentimiento de jugabilidad emergente, pero en lugar de eso me siento abrumado de posibilidades. Eso sí, cosas como el apuntar el arma de fuego, etcétera, es aún más cómodo, lo cual está bien, y podemos utilizar las armas arrojadizas en medio del combate, lo cual le da un extra que personalmente está bienvenido. Si hablamos de agregados, está la sincronización completa, que será un objetivo secundario en cada nivel, que se nos vende como la forma en la que Ezio hizo tal cosa. Son divertidas y ofrecen mucha rejugabilidad, además de que algunos niveles nuevos se desbloquean si aumentas tu nivel de sincronización. Sin embargo, el aporte estrella de la hermandad, pues si está en el título, llegando a cierto punto del juego podremos reclutar a algunas personas en las calles para que se unan a tus filas. Esto activa un indicador que al llenarse podrás llamarlos para que luchen contigo en cualquier punto de la ciudad. Esto está muy bien, pero siento que hace que algunas facciones, como por ejemplo los mercenarios, ya no sirvan de mucho. Comprendo a las cortesanas, pero incluso a los ladrones. Mis asesinos también hacen parkour, así que ya no sirven de nada. A esto me refería con el exceso de posibilidades. Hay mecánicas que ya ni siquiera vas a utilizar. Entiendo su presencia dentro de la historia, pero el gameplay no los aprovecha casi para nada. Volviendo a los asesinos, personalmente los utilizo para romper la economía del juego porque puedes enviarlos a misiones a todo tipo de ciudades de Europa. Los desgraciados regresan con experiencia y dinero, mucho dinero. Son una mecánica útil que me habría gustado que la narrativa les diera un poquito más de importancia, pues nada más están ahí y ya, si es que no se te mueren antes. Aunque curiosamente eso mejora hasta la tercera entrega, ya iremos a eso. El combate sufre un cambio importante. Inspirados en lo que presentó la saga de Arkham de Batman, con ese ritmo tan pegajoso, Ezio puede eliminar a varios enemigos de un espadazo, siempre y cuando no reciba un golpe que rompa la cadena. Esto provoca que el combate se sienta más adictivo, y cuando hay hordas de guardias enormes a tu alrededor, la vas a pasar bomba. Mejorando mucho en comparación con juegos anteriores en el apartado del combate. Ubisoft sabía que aumentar la dificultad rompería el juego, así que implementaron esto como un cambio que te hiciera gozar las peleas, pero te frustraras al fallar. Funcionó muy bien si me lo preguntas, ya que puedes hacerlo con distintos artefactos. Roma es toda una caja de sorpresas, por lo que las horas de juegos sin freno están aseguradas por completo. Mejoras comercios para ganar dinero, quemas torres que representan una evolución en algunos puntos de la ciudad, y también mejoraron la mecánica de las atalayas, que por cierto, más tarde se convertirían en los típicos campamentos de Ubisoft. Y no olvidemos el componente multijugador, el cual fue un extra que sorprendió a más de uno cuando se rebeló. Podías cazar o ser cazado, individual o en equipos. Era realmente divertido, lástima que no le supieron sacar el provecho. Murió con la llegada de las siguientes entregas. Tengo ya un video hablando de este, por si quieres checarlo. Hasta hace poco logré encontrar partidas, y a tiempo, porque a partir del pasado septiembre, Ubi cerró los servidores impidiendo jugar online. Aunque parece que la comunidad lo mantiene vivo todavía. ¿Puedes creer que Assassin's Creed Brotherhood salió hace 12 años para cuando estoy haciendo este video? Fue un éxito mayor que la segunda entrega, sin precedentes, lo que terminó por definir el éxito de la saga. Desgraciadamente, ese éxito fue lo que concretó el tratamiento anual del que nos comenzaríamos a quejar a partir de ahora. Este fue el último en contar con parte de las ideas originales y el director creativo de las primeras entregas. Lo que llegó después de la hermandad fue, y nunca mejor dicho, trabajar sobre la macha a ver qué es lo que se les venía en la mente. Incluía un DLC que ya comenzaba a dar vestigios de lo que estaban trabajando para la tercera entrega, y también lo que sería su siguiente título. Por cierto, acompañado de este videojuego viene un cortometraje animado llamado Ascendencia, el cual te relata mucho sobre cómo es César Borgia, y parece que Ezio lo está estudiando para comenzar su ataque. Lo recomiendo, el arte es muy interesante, y tiene algunas revelaciones que te ayudarán a comprender mejor la historia principal de Brotherhood. Pero parece que el trayecto de Ezio aún no terminaba, y es que a pesar de que el tipo ya había concretado lo que antes fue su venganza y ahora sentimiento de justicia, evolucionó a unas ganas de saber por qué tiene que luchar contra una orden templaria, por qué asesina gente, de qué trata la hermandad de los asesinos. Mientras esto pasaba, Ubisoft anunció en el E3 de 2010 que llegaría un nuevo videojuego para Nintendo DS, llamado Assassin's Creed Lost Legacy, mismo en el que nuestro encapuchado iría a Masiaf para encontrarse con los restos de la orden asesina y también con el legado de Altair. ¿Te suena familiar, cierto? Pues parece que olvidaron que era un juego de 3DS y terminó como uno de 360, pero ya hablaremos de eso más adelante. Assassin's Creed Brotherhood, incluso hoy 2022, se considera como uno de los favoritos de toda la comunidad, y aunque no es el mío, no puedo negar sus aportes, que fueron significativos y marcaron lo que sería jugar un Assassin's Creed por muchos años. La campaña daba tintes de ser más corta, pero el contenido aumentó muchísimo, otorgando horas y horas de diversión con cientos de misiones, otras familiares, algunas nuevas, y no te imaginas cuánta porquería había aquí. Por lo que, sin temor a decirlo, puedo decir que es el juego más completo de la trilogía de Ezio. Y también entiendo por qué es que lo quieren tanto incluso hasta la fecha. Así que cuéntame, ¿lo jugaste en el lejano 2010? ¿Cuáles son tus opiniones al respecto? Assassin's Creed Revelations no es como lo recuerdas. En 2011 la franquicia estaba más posicionada, y todo el mundo incluyendo su servidor, estábamos encantados con Ezio Auditore de Florencia. Sin embargo, su camino parecía haber terminado con Brotherhood. A diferencia del segundo juego, su vida no quedó con final abierto, así que esperábamos la llegada de la tercera entrega para saber qué pasó con Desmond y compañía luego de apuñalar a Lucy y quedar en coma. De hecho, el plan original era no saber nada de ellos hasta 2012, que es cuando la saga principal terminaría con todo el asunto del fin del mundo. Mientras esto sucedía, en el E3 de 2010 se promocionaba Brotherhood, pero en la conferencia de Nintendo me llamó la atención un pequeño anuncio que se dio por una milésima de segundo. Ese, Lost Legacy. Más tarde se darían más detalles y resulta que sería un título exclusivo de la emergente 3DS, y nos contaría una nueva historia del buen Ezio que viajaría a Masyad para descubrir el origen de los asesinos e investigar más sobre Altair, protagonista de la primera entrega. Una gran idea, dijo el Ejecutivo Número 1, y el Ejecutivo Número 2, confirmo, pero nadie esperaba lo que diría el Ejecutivo Número 3. ¡Hay que hacer una película, güey! Assassin's Creed Lost Legacy desapareció tras su anuncio a mediados de 2010, y de pronto apareció Assassin's Creed Revelations, un juego que nos contaría una nueva historia del buen Ezio. Este viajaría a Masyad para descubrir el origen de los asesinos e investigar más sobre Altair. Vaya, parece que alguien vio potencial en esta historia y pusieron manos a la obra para hacerlo un juego grande. Y vaya que fueron demasiadas manos, no creo ser el único que siente innecesariamente larga la presentación del título con todos esos estudios. Solo puedo imaginarme la cantidad de crunch que sufrieron para convertir esto, que en junio de 2010 era un título de 3DS, y para noviembre del 2011 debía ser una experiencia completa para 360 y PlayStation 3. A ver, seamos sinceros, Reciclaje hubo, hubo mucho, pero se presumió un cambio en el motor que permitía rostros más realistas y mejores expresiones faciales. El cambio real lo veríamos hasta la tercera entrega. Pero este trató de dar el salto, uno que incluso presumían estaría a la altura de L.A. Noire. No sé ustedes, pero yo no noto ninguna diferencia en este apartado fuera de que los personajes con trabajo se parecían a los de los juegos anteriores. Lo cierto es que la ciudad se ve bien detallada, algunas cosillas europeas, asiáticas, Constantinople era una belleza, pero no hay mucho de donde puedas rascarle en este apartado. Si hay algo que se puede respetar del trabajo hecho aquí, y lo saben, la historia, lograron convertir el relato de esta entrega en un cierre. Ezio y Altair marcaron a los jugadores con sus vidas, y Revelations pretendía darles una conclusión. Ehm, sí, el protagonista es Ezio, pero este ya no se comporta como antes. Es más viejo, está cansado, necesita embarcarse en esta última aventura antes de dejarlo todo. Esto lo lleva a Masyat, el viejo hogar de Altair siglos antes. El objetivo era buscar una biblioteca que podría contener los secretos de la orden. El protagonista ya no busca venganza o liberación, desea respuestas. Para los acontecimientos de este juego, él tiene más de 50 años, y lo único que quiere es saber si haberle dedicado toda su vida a esta lucha sin fin tiene algún propósito. En la introducción, escuchamos una carta que Ezio le escribe a su hermana. En ella, podemos notar como para él, dar la vida peleando no importa, solo necesita respuestas. Esto es muy importante porque se complementa con el corto animado Embers, donde el viejo está desesperado por tener una vida tranquila y no puede, lo cual lo frustra. En Revelation, sabe que no tuvo esa vida, tener hijos, familia, todo por combatir contra los templarios, y es como una hidra, cortas una cabeza y salen otras dos. Es un sentimiento de impotencia muy interesante para el personaje, porque expone como en el fondo no se siente satisfecho. Y esto se trata, de hecho, desde el inicio de Brotherhood, cuando vuelve a la villa, cree que por fin terminó, podrá descansar y deja la capucha, pero es arrastrado otra vez a otra pelea y puesto al frente de la hermandad. Ahora de mayor, lo único que le queda es sentir que todo lo que ya hizo valió la pena, y a pesar de que todas las victorias fueron temporales, haber dado su vida para todo eso, debió servir de algo. Su llegada a Constantinopla, solo tiene el objetivo de encontrar las llaves de esa biblioteca y pelea contra los templarios solo porque estos están en su camino. En realidad no está interesado en esta pelea. Lo notamos menos carismático que antes, es capaz de regañar a sus inferiores, y el botón para burlarse de los enemigos es retirado. El Ezio de los dos juegos anteriores ya no está. Todo su arco se complementa con el de Altair. A ver, aunque este es uno de los asesinos más importantes de la saga, el muchachón solo protagonizó un juego principal. Su historia en Revelations relata una rivalidad poco interesante con Navas, un compañero que no tiene mucho sentido común. La relación de estos dos se entiende mejor en la novela, pero en el juego se queda a medias. Si ignoramos eso, podremos ver como más que fanservice, los recuerdos que revivimos son un aviso de lo que llevaría a Ezio si no se detiene. Ah, porque sí, las llaves de la biblioteca permiten al italiano ver algunos recuerdos guardados dentro, y así puede ver lo que Altair hizo en distintos puntos de su vida. En estos hay de todo, traiciones, muerte, en fin, Altair tampoco disfrutó de su vida. Le dedicó todo a la hermandad, su cuerpo, su mente, pero cuando logró darse cuenta de que su papel había concluido, ya era muy tarde. Claro, aportó muchos conocimientos a sus sucesores, pero su obsesión por el fragmento del Edén, le robó la cordura. Sabiendo esto, Ezio decide parar. Comprende que su papel terminó, y no sorprende hablando con Desmond, su descendiente de 2012, que también revive los recuerdos mediante el Animus. Así pudo aprovechar sus últimos 10 años de vida, esperanzado porque los mensajes que envió hacia el futuro sirvieran de algo. Es realmente brutal la conexión que existe entre estos tres. Espera un momento. El futuro. Ok, seamos honestos, la historia de Desmond se la sacaron de la manga. El tipo está en coma, y por motivos que son lógicos en ese mundo, por alguna razón, lo conectan al Animus porque patata, y esperan que dentro encuentre la forma de despertar. Claro, se agradece que hay secuencias secundarias donde conocemos su pasado, y al fin damos rostro al sujeto 16. Pero, esto es relleno en lo que llega a la tercera entrega, no hay mucho que agregar acá. Por suerte, no es mucho lo que perdemos con este sujeto. En fin, pasamos a lo que realmente preocupa dentro de Revelations. El gameplay. Como les dije antes, este título se desarrolló a máxima velocidad. Tenemos Ciudad Nueva, y en lo visual está muy bonito. Pero la base de la jugabilidad, es exactamente la misma de Brotherhood. Y me atrevería a decir que esto lo hace aburrido en ciertos puntos. A ver, aportes los hay. Tenemos el gancho, el cual desbloquea animaciones nuevas durante el parkour, pero siendo sincero, nunca encontré su verdadera utilidad. Claro, sin mencionar los tendederos que hay por toda la ciudad. Hay un minijuego de defensa de torre, claramente súper divertido, donde mediante una especie de estrategia, debes proteger el puesto de asesinos. Como te imaginarás, no es lo mejor del título. Ofrece un poco de variedad, pero el formato resulta un tanto extraño para mi gusto, y desentona con el resto de la experiencia. Algo curioso que tiene Revelations, son las tumbas de asesino. Estas eran misiones secundarias, que te recompensaban con armaduras en los juegos anteriores. Acá las integran dentro de la trama principal, y es obligatorio hacerlas todas. Por suerte, la mayoría de las mismas son realmente divertidas, y se diferencian entre sí, al menos lo suficiente como para que te den ganas de seguir jugando. Para ubicarlas, tendremos que encontrar libros, y luego pedirle a Sofía, la waifu del juego, que nos ayude con esto. La saga Assassin's Creed, no es conocida precisamente por la dificultad. De hecho, el segundo es uno de los más fáciles, que proveen 360 en su día. Parece que acá trataron de aumentar un poquito el reto. El combate sigue las mismas bases, y regresa el encadenamiento de ataques de Brotherhood. Sin embargo, habrá enemigos capaces de contraatacarte, y bloquear todo lo que les pongas enfrente. Lo que no te dará tanta libertad como acostumbras, pero al menos puede hacer que te pongas un poco más creativo. El sistema de economía también sufre un ajuste. Antes, por cada misión te recompensaban con florines, como si no hubieron mañana. Pero acá, ne el pastel. Debes juntar a la antigua, como puedas. Lo que siempre me pareció molesto, es que ahora los cofres con dinero son escasos. Será más probable encontrarte componentes para bombas. Sinceramente, nunca terminé de sentir aprecio por esta función. Las que antes eran bombas de humo, que podían usarse para escapar, ahora pueden modificarse para tener muchos efectos. Ser adhesivas, venenosas, de distracción, explotar y asesinar al toque, etc. Le hicieron mucha fiesta a esto cuando salió el juego, pero cada que los rejuego, la neta es que nunca las utilizo, a menos que sean obligatorias para avanzar en la historia. Por cierto, las facciones por algún motivo siguen ahí, y repito el problema de Brotherhood. Cargas con un chingo de herramientas, posibilidades, y hasta la hermandad. No sé por qué todavía siguen por ahí. Ah, y hablando de los encapuchados, la mecánica de reclutamiento es prácticamente la misma. A veces te pedirán completar alguna misión secundaria, lo cual mete un poco de variedad a tener que estar reclutando de la misma forma, pero no tienen ningún aporte que debamos destacar. Como te habrás dado cuenta, en cuanto a lo jugable, Revelations no me parece lo mejor que hay. La historia es buena, me atrevería a decir que es la mejor de toda la saga, por cómo conecta a los protagonistas de títulos anteriores, y crea un paralelismo entre todos estos, como para que cualquiera que haya jugado los títulos pasados, siente el conecte, y comprenda a la perfección lo que se está tratando de transmitir. El avance de Ezio es muy interesante, y ese cambio en su actitud hace que la trama no se sienta como más de lo mismo. Altair tiene menos participación, me hubiera gustado segmentos un poco más largos, pero funciona, así que se lo perdono. Con Desmond, no tengo nada que decir. El problema sin duda es el gameplay. Intentan renovarlo con pequeños cambios, pero o son tan sutiles que podrías no darte cuenta que existen, o solo lo utilizas un par de veces y te olvidas de que están ahí. Esto es un claro síntoma de lo apresurado que fue el desarrollo, y como solo se hizo para aprovechar la saga antes de la llegada de la tercera entrega. Ezio era un personaje muy popular, por lo que no me sorprendería que quisieran sacarle hasta el último mililitro de jugo a su historia. Con Desmond, de plano, no supieron qué hacer. Metieron misiones secundarias en primera persona para relatarnos su vida, pero en el presente no sabemos nada realmente interesante, o que aporte siquiera lo que va a pasar en el tercer juego. Jamás terminamos por saber o yo de comprender por qué le brillaba el brazo al final del título. Según yo es porque... Bueno, eso ya lo veremos en el siguiente video. Sea como sea, sigue siendo un Assassin's Creed clásico, para bien o para mal, depende de a quién le preguntes. Se puede disfrutar si no te hartaste de Brotherhood, además el soundtrack es de los mejores, y Sperkid hace como siempre un gran trabajo, pero en este caso recibe la ayuda del buen Lornvalve, quien se encargaría solo de la tercera entrega más adelante. Esta colaboración nos dejó algunos temas icónicos, y muy bellos que ambientan a la perfección a la ciudad de Constantinopla. No dudo que muchos le tengan cariño a Revelations, pero se me hace pesado de jugar actualmente, más porque estoy acostumbrado a jugarlo después de Brotherhood. Si nunca has probado la trilogía de Ezio, eso sí, tienes que jugar los tres, porque su arco de personaje vale mucho la pena, pero sé consciente que esta tercera parte no será un gran paseo por el parque. Ah, y también tenía multiplayer, pero a diferencia del título anterior, este no le entré lo suficiente como para poder opinar de él. Seamos sinceros, para haber sido el primero desde que Patrick Desilets dejó el equipo de Assassin's Creed, no estuvo nada mal. Sin embargo, parece que el equipo ya tenía ansias por dejar de lado el renacimiento, y pasar a otra historia, nuevos personajes, y quizá, ¿por qué no?, explorar lo que podría ser del otro lado del mundo, la pelea entre asesinos y templarios. Y como muchos saben, eso llegaría con Assassin's Creed 3. En su día me volví loco por el hype, y le tengo cariño por tener una edición exclusiva con cubierta del extinto Blockbuster. Tengo mi reseña de loquendo de hace años, donde le di un 10 de 10 de IGN. En serio, lo amé con locura, y le tengo buenos recuerdos de aquellas épocas. Sin embargo, conforme más lo he jugado a lo largo del tiempo, me topo con más y más problemas. Curiosamente, al jugar la versión de Nintendo Switch, me llevé una experiencia óptima. Pero, a ver, antes de iniciar, hoy tendré que checar la versión remasterizada, porque la original la sacaron de Steam, le aplicaron un GTA. Este juego significó una tarea titánica para Ubisoft, hay que poner en perspectiva. La saga ganó reconocimiento y fans, gracias a Ezio Auditore. Su trilogía posicionó la historia, y fueron de los más vendidos de la compañía en ese momento. La tercera entrega debía superar eso con un nuevo protagonista. Sencillo, no era. Sumado a que The Silet estaba completamente fuera del proyecto, por lo que en sí, este no era el final que estaba planeado, y se nota, hay una serie de volantazos en la trama que gritan en la cara que no sabían cómo concluir. Ya iremos a eso. Ya habíamos visitado Asia y Europa, así que tocaba refrescar, yendo hacia América, y aunque hay historias de conquista interesantes, seleccionaron al señor capitalismo Estados Unidos. Así es como nos adentramos en la lucha de independencia de las trece colonias. Los avances revelaban a un asesino mitad nativo americano y mitad inglés, que cazaría a los templarios que aprovecharían la tierra nueva para tratar de conquistar. Connor sería nuestro nuevo héroe, con una personalidad más fría, contraponiéndose con Ezio y Altair. Nuevamente, consideremos que los jugadores venían de seguir de cerca las aventuras de estos dos, por lo que Connor la tenía difícil para ganarse al público. Sin embargo, todos le damos la oportunidad, y ya sea desde entonces o más en el futuro, el asesino ganó fanáticos. Pero vamos por pasos. Mientras Ezio desarrollaba sus locas aventuras renacentistas, Ubisoft encontró un gran interés en el público con el lore de la franquicia, lo que significó expandirse en distintos medios, novelas, cortometrajes y cómics. Algunos incluso expandiendo la historia de los asesinos ya presentados, y otros visitando eras nuevas. Esto coincidió con la salida de Patrick Desilets del estudio, por lo que la empresa comenzó a realizar todo tipo de cambios dentro del universo para hacerlo más grande. Y aunque no en gran medida, esas decisiones terminaron afectando a la narrativa de Assassin's Creed 3. También hay que ubicarnos un poco en el tiempo. El título se lanza el 31 de octubre de 2012, y es que la historia de Desmond comienza justo ese día, para concluir con el en ese entonces misterioso 21 de diciembre del 2012. Era prácticamente la campaña de marketing perfecta, el mejor timing posible. Te hacía sentir que tú eras el que estaba resolviendo el misterio de lo que estaba por venir. Es por eso que las cargas de hype eran distintas a las vistas en, por ejemplo, Brotherhood o Revelations. Se percibía que el final estaba cerca, y en cierto modo así fue, pero ya platicaremos de eso en futuros videos. El juego llevaba tres años de desarrollo, e implementaron un nuevo motor gráfico que a diferencia del visto en el último título de Ezio, este realmente mostraba mejoras. Grandes multitudes, mejores expresiones faciales, animaciones que no estaban recicladas, era realmente un trabajo hecho de cero, y se notaba mucho. Ok, es cierto que existen algunos prototipos donde se podía ver que retomaron algunos elementos de la saga de Ezio. Afortunadamente, terminaron reinventando casi todo, por lo que esta se sentía como una experiencia fresca, no solo en lo narrativo o jugable, sino en lo visual. Eh, lamentablemente algunos rostros, deja tú que no se parecen a los de antes. Se veían realmente feos, especialmente los de los personajes que ya conocemos del presente. Pero bueno, hablemos un poco de la historia, porque aquí hay tela de donde cortar, y no creo que vaya a ser del agrado de muchos. Comenzamos el juego con Desmond Miles, que por una excusa ridícula, entra en el Animus para buscar una llave. Perdónenme, pero me parece tonto. Antes mínimo había un misterio, o algún motivo coherente para vivir décadas, o meses de la vida de un antepasado, pero aquí todo es por una simple llave para abrir una puerta. A ver, me estás diciendo que Altair le mostró a Desmond, lo importante de la lucha de los asesinos. Esto mientras buscaba un fragmento del Edéni, cuya travesía formaba parte de su desarrollo como personaje, haciendo que ambos crecieran en el proceso, por otro lado, Ezio aprendió no solo a ser un asesino físicamente, sino muchas otras cosas que luego afectarían a Desmond, gracias a la sabiduría adquirida. Pero Connor, el tipo solo sirve para saber dónde diablos hay una llave. No me friegues, no hay una conexión entre los personajes que me importe. Y también falla, porque mientras Ezio y Altair parecían trabajar en conjunto, sin saberlo para guiar a Desmond, Connor literalmente va a lo suyo y no está enterado de nada a lo largo del juego. Es fácilmente manipulado por Juno, sin cuestionarse absolutamente nada. No se convierte en asesino por iniciativa propia, todo es porque un espíritu del bosque se lo dijo. Ok, comprendo que es parte de sus creencias y del contexto con el cual creció, pero vaya que no noto la diferencia entre el personaje buscando a Aquiles al principio y al final luego de asesinar a Charles Lee. No percibo el desarrollo de personaje por ningún lado, ni que aprenda nada en el proceso. Es un necio contestón al inicio y lo es al final. Pero bueno, podemos decir que ese es el punto. El tipo lucha pensando que puede cambiar al mundo sin saber que solo está conteniendo al mal de los templarios, para al final entender que su lucha no resolvió mucho. Mejoró las cosas, pero todo es un proceso, no es inmediato. Sin embargo, la guerra es interminable. Hasta cierto punto me parece trágico su final, donde después de tanto, mira como aún hay esclavitud, sus tierras no fueron salvadas y demás cosas. El mundo no se arregla quitando algunas cabezas. No cuando socialmente algunos comportamientos necesitan otro tipo de cambios. Y me gusta. A ver, las motivaciones y demás del protagonista no son mis favoritas, pero me agrada ese ojo crítico con el que ven a los llamados fundadores de la nación de Estados Unidos. En su día, muchos pensamos que este juego le lamaría los huevos a los gringos, pero no, todo lo contrario. Y ni siquiera hablemos del DLC, que es brutal en ciertas partes. Hablando de estas figuras en sí, a pesar de que gran parte de la historia estamos de su lado, nunca se fía completamente de ellos. Mira, por su pueblo y nada más. Hasta es traicionado por Washington en algún momento, dejando claro que la lucha por los asesinos es todo lo que importa, no por algún bando de la guerra de independencia. Esa desconfianza es una de las pocas características que para mí lo hacen un personaje interesante, así que comprendería por qué hay muchos fanáticos del mismo. Vaya, que adoro la escena donde quita al hacha del pilar y a su alrededor no hay gloria ni victoria, solo paz luego de tanta violencia. Tiene lo suyo, no diré que no, pero pudo dar más. Por otro lado, hay un enorme elefante en la habitación que mencionar. La mitad del juego es un tutorial. Y no, no es broma. Iniciamos con tres secuencias donde vemos la historia del padre de Connor, un personaje personalmente mil veces más interesante y carismático que al inicio pensamos es un asesino más que llegó a América, para darnos cuenta de que más tarde se revela como un templario. Es uno de los mejores giros de toda la saga porque nunca lo ves venir. Ahora voy a hacer que te trajes los dientes. Dude, es increíble, es uno de los mejores giros de toda la saga porque no la ves venir. El tipo se mueve como asesino, escala atalayas, con él aprendes mecánicas como llamar compañeros encapuchados para asistirte en batalla, en todo momento ves en la interfaz el logo de los asesinos, jamás mencionan la palabra templario y te vas con la finta. Muy bonito, pero la cosa es que no tenía por qué ser tan largo. Hay todo un capítulo donde estamos a bordo de un barco investigando un motín que no afecta nada a la historia ni a los personajes, es solo relleno inútil. Luego pasamos a dos secciones conociendo a los que más tarde serán los objetivos de Connor. Y vaya que les agarramos cariño, por lo menos un poco. Funciona para conocer mejor a la gente a la que más tarde tendrás que matar. Y curioso porque no se presentan como los malos en sí. De hecho, ni notamos que lo son hasta avanzada la historia. La cosa es que luego de un rato aprendemos muchas cosas y por fin entramos en la vida de Connor. Uno pensaría que ya es momento de jugar con el maldito Assassin's Creed, pero no, porque ahora debes tragarte dos capítulos extra largos donde tienes al niño aprendiendo a ocultarse, a rastrear, a cazar. O sea, dude, hay mecánicas que ya sabemos de los juegos anteriores o que simplemente podían incluirse en las misiones de Haytham y no fue así. Y en serio, no me voy a olvidar jamás de la primera vez que vi que por fin se puso la capucha y nos sacan del Animus para una misión con Desmond. Y lo triste es que muchas de estas mecánicas obligatorias ni siquiera las terminas usando más adelante como los túneles. Rara vez llegué a meterme en esas mamadas. En contraposición, hay momentos muy buenos como la relación de padre e hijo entre el asesino y el templario que es algo muy fresco. No hay mucho que comentar por acá, es un juego más de la saga. Ubica al malo, cásalo, mátalo y bueno, no hay muchas variaciones. Es que en serio, el título parece estar peleado con el bello traje de Connor. Cada vez que te lo dan, buscan la forma de quitártelo, métete a la cárcel con traje de prisionero o que andes con trajecito de marino, simplemente una barbaridad. Pero no, no hemos terminado. Ahora dejemos la época de la independencia por un momento, reitero, la tenían difícil por el cambio de protagonista y la salida de Desilet. Claramente dejó entrever el volantazo cuando tuvieron algunas decisiones creativas cuestionables. Hablemos de Desmond. A ver, el sujeto sigue a lo suyo, solo que ahora incluyen misiones de parkour en diferentes partes del mundo. Me gusta, de hecho, es de las partes favoritas que tengo de la experiencia. Sí, se me hace raro que busquen baterías grandísimas y que llaman tanto la atención, pero de hecho, todo lo de este trayecto me agrada. Las conversaciones secundarias aportan mucho al personaje y su relación con, por decir algo, su papá, que ya nos debían desde hace mucho tiempo. De hecho, en sí, toda la historia, y hablo de todo, también la del pasado, no está para nada mal. El único problema es que no sabían cómo terminar los arcos. En serio, el juego está repleto de malos finales para personajes muy importantes. Regresando con Conan, la muerte de Aquiles es de una misión secundaria y para llegar a ella hay que hacer un montón de estas. Lástima porque es uno de los momentos más emotivos de toda la historia. Por fin, encaramos a Vidic en el presente y su asesinato es mediante un botón y ni siquiera vemos cómo le revientas la cabeza. Hermano, dame el gusto, por favor. También incluyen a Daniel Cross y con este sí hicieron un crimen terrible. Fue protagonista de una serie de cómics y este tipo no era cualquier cosa, logró asesinar al mero mero maestro de la orden asesina siendo programado por los templarios. Aquí, por fin nos enfrentamos a él y resulta ser un chiste, sin cerebro que terminó consumido por el efecto sangrado. Tiene sentido, pero, dude, su final ni siquiera tiene unas últimas palabras ni una cinemática. Es solo un recipiente de lo que fue alguna vez y en vez de que para uno tenga sentido si no leye los cómics, piensa que es un esbirro más, cuando para nada lo era. Merecía por lo menos una escena en la que despertara antes de morir, digo yo. Y la muerte de Desmond, a ver, me gusta el sacrificio, siendo que es uno de los cierres más dignos que le pudieron dar. Sin embargo, la forma en la que se plantea es confusa y de pronto todo es porque Minerva, Juno y Júpiter se esforzaron para llevarnos a un lugar y luego no, es que resulta que Juno había traicionado a todos para gobernar la Tierra. Y Minerva, en el último momento, se mete a ver para impedirlo. O sea, hermano, el final original de Assassin's Creed era que Desmond y Lucy se iban a escapar del planeta para ser los nuevos Adam y Eva. También estaba raro, pero no es como que este sea mejor. Luego de ver tremendas conclusiones con Ezio y Altair que hasta la fecha me sacan una lágrima, ver lo que le hicieron al pilar de la historia en esos años duele de verdad. Curiosamente, aunque su personaje no era el más querido por los jugadores en aquel momento, cuando murió algo se fue con él. La saga perdió cierta identidad y encanto. A ver, seguirían saliendo buenísimos juegos, pero ya no era igual. En su día adoré la historia de esta entrega, pero lo juegué tantas veces que me fue imposible notar algunas virtudes, sí, pero en cambio muchos defectos. Afortunadamente el gameplay no me es tan problemático como pensé. Regresan a la fórmula clásica donde podemos visitar distintas ciudades. A ver, sacaré esto del sistema rápido porque no es un problema del juego en sí. Hasta la fecha me cuesta mucho distinguir cuál ciudad es cuál. La arquitectura y los colores no hacen su trabajo como lo habían hecho antes, por no decir que todos los edificios no son atrapantes de escalar. Repito, no es algo en sí del juego, pero es un detalle a considerar sabiendo que estamos horas dando vueltas por Boston y Nueva York. El mayor aporte por acá es la frontera, un mapa de bosque tan grande que supera de hecho a Roma en Brotherhood. Adoro este escenario, puedes cazar animales, escalar árboles, subir por grandes montañas de piedra, visualmente también funciona e incluso hoy me sigue pareciendo bastante bonito. Las animaciones hacen que visualmente el personaje se distinga del resto. Es verdad, automatizaron demasiado el desplazamiento con solo dejar un botón apretado puedes escalar, saltar, etc. Pero a mí eso nunca me terminó de molestar en realidad. El combate sigue las bases de los dos anteriores, adictivo y con distintos tipos de enemigos para ponerte las cosas difíciles. Además, la inteligencia artificial es un poco más agresiva, los guardias ya no te atacan por turnos, lo que desbloquea algunos contraataques dobles que son una chulada visualmente. Hasta hoy, Connor es el personaje más agresivo de toda la saga y cuyas peleas son las que más placenteras son para un servidor. Por no decir que se agregan todo tipo de armas, mosquetes o el tomahawk que es Dios. El estilo del asesino es luchar con dos manos por lo que las ejecuciones son un espectáculo visual. Por suerte, eliminaron todas las herramientas innecesarias de Ezio dándole más valor por ejemplo al arco o a la pistola. Aunque esta se recarga lentamente haciéndola frustrante de utilizar. Entiendo que querían darle realismo a esto porque antes tenías que meter la pólvora y no sé qué tanta mamada pero hoy en un juego donde hay criaturas ancestrales y objetos que controlan mentes no te estoy pidiendo realismo. Además, ¿cómo es posible que el cañón oculto de Ezio se recargaba más rápido? Incluso Assassin's Creed 4 que es una precuela repararon esto porque no chingues. Y otra cosilla que me gustó fueron los asesinatos en carrera. Con todas las armas es posible alcanzar a alguien y ensartarle algo que tengas en la mano. Muy cool. El sigilo gana algunos extras como esconderte desde la cima de los árboles para acechar, poderte colocar en las esquinas lo cual es algo que me hacía mucho falta o en los arbustos donde ya te digo yo que es un poco ridículo que no te vean. Hay veces donde ni siquiera te estás cubriendo la cara y por algún motivo los soldados parece que necesitan lentes. Lo que no me terminó de gustar es el reclutamiento de asesinos. Antes era simple y ahora te exigen a un grupo de objetivos secundarios que tienes que completar para que el tipo se una a tus filas. Ok, entiendo que los conoces más hay algunas pláticas secundarias interesantes pero no sé me gustaba un poco más ir al grano y listo. Eso sí, tienen más funciones reemplazando por fin a todas las facciones que ya eran inútiles. Por otro lado el mejor agregado con diferencia es el barco. Fue un agregado tan exquisito al punto de que sobre esa mecánica se construiría la secuela y hoy Ubisoft está por lanzar Skull & Bones algún día si es que no lo vuelven a retrasar. Este apartado levantó varias cejas en su anuncio pero creo que todos estamos de acuerdo en que es lo mejor de todo el título con diferencia. Podemos disparar diferentes tipos de balas, mejorar la nave, completar muchos niveles en ella, los controles son demasiado cómodos y las batallas son frenéticas. Sin olvidar el soundtrack que en las secciones navales se convirtieron en algunos de mis temas favoritos sin duda alguna. Hablando de la música, personalmente no logra ser tan icónico como lo hecho por Jesper Kidd. Sin embargo, Lauren Valve tampoco es que se quedara atrás. Hay varios temas que acá son realmente pegajosos y tan bellos como los de la saga en sus mejores días. Me gustaba cuando experimentaban y no buscaban la forma de meter Tetsio Family en todos lados. Assassin's Creed 3 en su día fue sorprendente pero siento que su ritmo no le ayudó a envejecer del todo bien. Además, no puedo olvidar ese tráiler CGI del E3 donde Connor se lanza contra todo ese grupo de soldados de forma épica pero si tú lo intentas en el juego quedas en pendejo. Este es uno de los mayores baits de la historia con diferencia. Querían replicar el tráiler de Revelations pero no era tan buena idea que digamos esos pillos de marketing de veras. Si bien la historia mostró un cierre con muchas conveniencias y conclusiones insatisfactorias, el gameplay se sostiene bien y se expande de modo que puede sacarle mucho jugo. Lástima lo que le hicieron al remaster que si bien el original tenía lo suyo visualmente, la remasterización satura la coloración del mundo de una forma que es molesta. Sonará extraño pero la mejor experiencia la tuve en Nintendo Switch donde obviamente los detalles de las texturas y ese filtro no eran tan molestos. Cuéntame, ¿qué opinas acerca de Assassin's Creed 3? No comento el multiplayer porque a diferencia de Brotherhood no le metí tanto tiempo pero también estaba jocoso. Mi relación con esta cuarta entrega de la saga es complicada. En su día detesté su existencia y aún hoy me parece un juego innecesario que no aporta mucho a la saga. Ya me explicaré, paciencia. Pero aún así, no puedo negar que es de los mejores lo que Brotherhood era para la saga clásica, Black Flag lo fue para los juegos ambientados en América. Mucho se le llenó la boca a Ubisoft en ese tiempo respecto a lo que sería esta continuación, una experiencia realista y cruda. Vaya, ¿sabían que PETA le reclamó a los desarrolladores por la mecánica de asesinar ballenas? Luego la empresa les respondió diciendo que si no fomentaban la vida de pirata, la casa tampoco. Mira qué listos. Acá ya estábamos ante un estudio corrompido que comenzó a sobreexplotar todo lo que pudiera de las franquicias que ya habían sido exitosas. Incluso con una conclusión a la trama principal, este juego siguió en pie sin dar espacio a un merecido descanso para la historia. El desarrollo de hecho tendría muchas facilidades, utilizaron el mismo motor gráfico de Assassin's Creed 3, lo cual les fue provechoso para entregar el proyecto en su clásico lanzamiento anual, solo que esta vez con un concepto más diferente que en entregas anteriores. Las batallas navales, aunque generaron dudas previas al estreno de la tercera entrega, terminó siendo bien recibido al punto de considerarse de lo mejor de ese juego. En Ubisoft no podían ignorar esto, así que armaron todo el esquema de la siguiente aventura sobre esas bases. Por conversaciones secundarias, sabíamos que Connor tuvo un abuelo asesino y que navegó con una tripulación respetada. Así es como se presentó a Edward Kenway, un hombre ambicioso, mujeriego y carismático que por encima de todo era un pirata. Muchas de estas características presentadas de ese modo contrastan con su nieto que si bien consiguió a muchos fans, no igualó para nada la popularidad de lo que habían logrado Ezio o Altair. Eso cambiaría con este marinero, el cual de hecho se presentó de forma desagradable, como la peor escoria de la humanidad, pero al que curiosamente le agarramos cariño con el pasar de la trama. Ya iremos a eso. El lanzamiento de este título aprovechó la llegada de las consolas de la octava generación, ofreciendo mejoras visuales aunque sin un salto tecnológico que destacar. Eso se lo tenían guardado para Unity. Y nos vamos a divertir contigo. Aún así, esta cuarta entrega nos dejó con uno de los apartados artísticos más bellos que se habían mostrado. Ubisoft no era ajeno a los ambientes tropicales, pues la saga Far Cry mostró muy buenos resultados. Ahora exploraremos el Caribe como todo un pirata e interactuaremos con personajes famosos como Barba Negra. El detalle que incluso me genera un debate interno es el manejo de la historia, pues hasta ese momento fue el título de la saga que menos presencia tuvo de los asesinos, lo que me hacía creer que esta debía ser una IP nueva en vez de un Assassin's Creed. Sin embargo, hay otra perspectiva interesante, y es que la historia de Edward es buenísima. Aunque parecía en un inicio que querían replicar toda la personalidad de Ezio, eso se lo guardaron para Arno, todo lo contrario, este superaría por mucho su arco de personaje, quizás solo superado por Altair. Kenway es un hombre ambicioso que si bien no desea lastimar a nadie, quiere riquezas para vivir la buena vida con su esposa. Vaya más o menos lo que hoy conocemos como el sueño americano. Para alcanzarlo tuvo que dejar a su mujer y le prometió volver a lo sumo en un par de años. Recuerden este detalle porque es muy importante. Siento que lo que puede diferenciar la historia de Edward de la de cualquier otro personaje de la saga es que mientras Arno, Ezio o Connor fueron obligados por la vida a convertirse en un asesino, Edward vive por sus propios intereses. El sujeto no está aquí para salvar al mundo, solo quiere vivir sin preocupaciones o responsabilidades, como un noble. De aquí partimos, lo controlamos luego de iniciar su viaje y esto inevitablemente lo lleva a estar en medio de la lucha entre asesinos y templarios. Aunque ya te digo que la presencia de estos grupos en realidad es muy poca. Es curioso porque incluso tras saber que hay algo más grande e importante que sus caprichos, sigue su camino sin importarle nada. Asesina sin piedad, lleva una capucha que no merece. Por cierto, se me hace muy extraño y esto no puedo evitar mencionarlo, que podemos utilizar todo tipo de habilidades que solamente prende un asesino, asesinar tus aéreos desde cornisa, ocultarte debajo de las ramas. Además, entiendo que los assassins le perdonen la vida por haberlos ayudado a liberar su isla, sin embargo, el que le permitan llevar la túnica, eso sí, no le hallo lógica, bro. En fin, su búsqueda de riqueza continúa y no es hasta que se da cuenta de cómo poco a poco está perdiendo a los que consideraba compañeros o amigos que murieron por seguir los mismos objetivos para luego tocar fondo, entrar en razón y comprender que el vacío de su vida no se va a llenar junto a sus bolsillos. No es hasta entonces que se fija en los asesinos y se une a ellos para remediar sus errores y tratar de encontrar la redención. Eso es lo genial de Edward. Él decide formar parte de la hermandad para ayudar al mundo contra los templarios. Lastimosamente, este proceso le tomó años por lo que... bueno, puede ser un poco lento para el jugador, pero yo creo que fue peor para su esposa. ¿Sí? ¿Recuerdan a la mujer? Bueno, la chica esperó su regreso. Incluso dio a luz a la hija de los dos, pero la mujer contrajo una enfermedad que la mató, dejando sola a la pequeña. Y el protagonista no se entera de esto hasta que decide regresar con ella. ¡Joder! Esto está bien sano. Así que lo único que le queda a este hombre, después de tanto dolor, es el consuelo de poder conocer a su hija. Un momento hermoso que se siente merecido por todo el arco de personaje, sin quitar el tono trágico por la pérdida de su esposa y todos sus amigos. Hablando de estos, me atrevo a decir que este juego tiene los mejores personajes secundarios de toda la saga. Mientras antes, por ejemplo, a Leonardo da Vinci podrías agarrarle un poco de cariño, acá personajes como Barba Negra realmente te importan, al menos verlos morir poco a poco te genera un impacto importante. y eso no es fácil de lograr, en especial porque este es el único juego de la saga donde yo me siento así. Todo ahí es una precisura, pero dejemos de lado a Edward, porque curiosamente lo que se refiere al lore de la saga, aquí las cosas comenzaron a salirse de las manos. La historia tiene como centro la búsqueda de un observatorio, un templo de la primera civilización mediante la cual, con una muestra de sangre de una persona, puedes hacerle el pop en cualquier lugar donde se encuentre. Además, se presentan los sabios, seres que reviven cada cierto tiempo y que en teoría son reencarnaciones del esposo de Juno. No sé, pero siento que acá lo de la ciencia ficción ya se pasó de la raya. A ver, por suerte no está muy presente en la trama, pero cuando se manifiesta se siente extraño. Y no, la saga de aquí no se va a frenar, se pone cada vez más loco en los próximos juegos. También donde de plano no hubo piedad fue en el presente, ahora somos alguien que trabaja en Ubisoft, Abstergo Entertainment, y entramos al Animus para conseguir imágenes para hacer una película de piratas. Obviamente con temas de manipulación mediática, etc, 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 como si el estudio que hizo el juego nos estuviera queriendo decir algo. Ok, lo de que ya no necesiten a Desmond para revivir los recuerdos lo entiendo completamente. Toda la historia secundaria del proyecto suplente de hecho es brutal, pero si de por sí en el tercer juego me sentía desconectado con el por qué debo vivir la vida de Connor, acá es que les valió gorro en todos los sentidos. Somos un personaje que no habla, se calla y ejecuta. Y es que conocemos a personajes tan falsamente optimistas que te dan ganas de aventarlos por el barandal. No lo niego, lo del hackeo de las máquinas está interesante porque puedes desbloquear algunas historias secundarias de la saga que están buenas, pero en sí la trama del presente no sirve para ni madres. Llegamos al punto donde el Animus ya ni siquiera tiene algo que contar, se supone que Juno nos va a gobernar a todos, pero nunca le dieron cierre a ese arco, al menos no de la forma que esperabas. Solo estaban extendiendo la historia a ver qué ocurría y alerta de spoiler, nunca se les prendió el foco porque concluyó toda la trama de Juno en un cómic que nadie leyó y hoy no se volvió a tocar el tema para nada. Es que el lore de la saga se desconectó por completo de su público. Curiosamente, Patrice de Silet estuvo en Ubisoft unos meses mientras la empresa desarrollaba este juego tras adquirir el estudio de THQ Montreal, pero fue despedido de forma misteriosa poco después. Lástima, habría sido interesante verlo poner un poco de orden por acá o no, nunca lo sabremos. Actualmente, ya no es interesante generar teorías, pensar en dónde se iba a desarrollar el próximo juego, todo eso se fue perdiendo poco a poco y lastimosamente esta cuarta entrega es parte de eso. No sé qué opinen el resto de los fans, pero honestamente a mí ya no me interesa demasiado el universo de Assassin's Creed. Ahora pienso en cada entrega como un producto individual, pero no vamos a desviarnos, ya platicaremos de las precuelas en un futuro. Curiosamente, aquello que haría recordado junto a la historia de Edward a este juego sería el gameplay. Tenemos un mundo abierto, pero más extraño que de costumbre, pues estaremos por encima de cualquier otra cosa a bordo del barco, el Jackdaw, mismo desde donde nos moveremos por extensos grupos de islas, kilómetros de distancia de mar y muchos vehículos a los cuales puedes destruir o saquear al gusto. Depende enteramente de ti. Claramente, esto hace levantar las cejas porque lo que menos harás es jugar al Assassin's Creed. Y aún así no termina por sentirse mal, de hecho es una barbaridad todo lo que mejoraron. En Assassin's Creed 3 está bien, funcionaba para ser un complemento de la experiencia principal, pero ese enfoque acá funciona y es más que bienvenido. Aquí reitero el increíble trabajo artístico que hace que los paseos por barco sean un deleite, que sí, hay momentos donde solo estás mirando la pantalla sin mover nada porque, pues bueno, es el mar, pero se ve aderezado por pequeños detalles como ver a una ballena salir del agua o darte cuenta de que a lo lejos hay una isla a la que puedes llegar y explorar y vaya, mira, sorpresa, hay cofres, fauna y coleccionables. También puedes hacer que tus marineros canten y no se sienta un constante silencio incómodo y son pegajosas esas rolas. En Assassin's Creed 4 hay mucho que ver y nunca te cansas de explorar, irónicamente, siendo el que menos cuenta con elementos del credo de asesinos, termina como el título con el mejor sentimiento de aventura. De hecho, hay ciudades disponibles que son realmente pequeñas y eso nunca termina por ser molesto. Además, implementaron algo que yo pedía a gritos en el juego anterior. La posibilidad de abordar cualquier barco para saquearlo y eso me lleva al combate del mismo. Los cañones ahora cuentan con una mejor maniobrabilidad y se recargan más rápido. A cambio, debes elegir tus batallas con cuidado pues habrá otras naves con mejor refuerzo en sus materiales, lo que las hará más resistente a tus cañonazos. Una vez los dejas incapacitados, llega el momento de irte encima y matar a parte de la tripulación. Cuando terminas, te hacen elegir si reparas el jackdaw, disminuyes el nivel de ese busca o envías el barco a la flota Kenway. Una evolución de la hacienda del tercer juego que requiere por alguna razón conexión a internet. Aunque nunca le presté mucha atención a esta mecánica. Puedes enviar barcos a batallas que regresan con recursos y demás, pero nunca lo sientes como algo realmente necesario. Nada como ir tú mismo a reventar a esos desgraciados. Y hablando de Edward, lastimosamente no hay mucha mejora. El sujeto es un calco de Connor. Se mueve igual, pelean igual, la diferencia acá es que el pirata utiliza dos espadas. Y a pesar de que Assassin's Creed 3 ya tenía un muy buen combate con hojas, acá por alguna razón decidieron reciclar las animaciones del Tomahawk. No está mal, pero siento que en algunos casos se siente raro, fuera de lugar. También puedes utilizar mosquetes y demás, pero no se invita mucho a que las intercambies. Ya que el manejo de las armas básicas es muy cómodo y seamos sinceros, así pareces más un pirata, güey. El reclutamiento de asesinos es reemplazado por la tripulación, quienes pueden morir en combate para después ser reemplazados por alguien más. Muy macabro el asunto, pero qué te digo, son piratas. Lo más Assassin que hay es poder hacer contratos para la orden a cambio de unas moneditas. Aunque el 98% del juego esto no va a ser relevante y termina como un elemento meramente secundario. El barco puede mejorarse farmeando recursos a partir de destruir barcos, cosa que se siente realmente satisfactoria. Lástima que no puedo decir lo mismo del sistema de mejoras de Edward, que requiere cazar animales específicos para llevarse a cabo. No es mi sistema favorito que digamos. A veces es un dolor de cabeza buscar al desgraciado animal que necesitas para mejorar la funda de la pistola. Punto y aparte, la banda sonora de este juego cayó en manos de Brian Tyler, esta causa de su trabajo en Far Cry 3. Debo decir que aunque el trabajo de Lorne Valve en el tercer juego era bastante bueno y un digno sucesor de Jesper Kidd, acá tenemos algo más pegajoso y con más personalidad. No solo son temas de piratas, estos logran un sentimiento único. ¿Sabían que este tipo hizo el soundtrack de Iron Man 3 y Avengers Age of Ultron? También se encargará de la película de Mario que está a punto de salir. Si vienes del futuro, dinos qué tal salió la película. Assassin's Creed 4 Black Flag es un título innecesario pero que termino agradeciendo su existencia. Sus aportes en el lore son terribles dejando claro una falta de dirección en la historia global. Pero nos quedamos con sin duda alguna el mejor protagonista que ha tenido la saga desde Altair y eso es mucho decir considerando que ya pasaron 10 años. Lástima que el gameplay tampoco tiene muchas cosas nuevas, es decir, el barco se maneja mejor y el combate es incluso más divertido que antes pero hablando de la parte que nos importa o sea, la de los encapuchados no hay mucho que decir. Ahora además de las atalayas hay campamentos directamente sacados de Far Cry 3. Parece que la época de experimentación de Ubisoft terminó. A partir de aquí experimentarían y exprimirían todo lo que ya habían hecho en éxitos pasados o tendencias actuales. Lo cual para algunos será una buena idea y para otros en mi opinión la mayoría será una de las peores cosas que se les van a ocurrir. Y nos iremos dando cuenta conforme a partir de este vayamos revisando el resto de entregas. Afortunadamente este juego está en ese punto exacto donde la filosofía de la desarrolladora no afecta la experiencia. Las horas se te van a pasar volando con él y al final te llevan una grata experiencia que funciona por sí solo no tanto como una continuación de la saga. Eso sí hace que incluso hoy pueda recomendarlo a cualquiera. 2014 no fue el año de Ubisoft. Watch Dogs tuvo un recibimiento negativo Far Cry 4 se señaló como una copia de la anterior y bueno Assassin's Creed. Para este año la apuesta por la octava generación comenzó y no perdieron la oportunidad de crear uno de sus juegos más ambiciosos hasta ese momento. Unity del cual hablaremos después. Como ese sería lanzado de forma exclusiva para la nueva generación no querían dejar fuera a las miles de personas con una Xbox 360 y Playstation 3 allá afuera. Por lo que mientras Montreal y otro grupo de estudios trabajaban en el siguiente gran juego Ubisoft Sofía tuvo un encargo diferente lanzar el último Assassin's Creed en las plataformas que vieron nacer a la franquicia Rogue. Y si no has escuchado de este equipo no te culpo son un grupo que más que otra cosa colaboran en la creación de proyectos más grandes para la compañía aunque antes trabajaron en Liberations un juego para la PC Vita que me saca canas verdes cada vez que se me ocurre jugarlo así que ignoremos su existencia por ahora. Su título para llamar la atención tendría un giro pues por primera vez en toda la saga manejaríamos a un templario mismos que hasta ese momento no solo eran los villanos sino que se les había ganado el odio de muchos jugadores esto aparentemente nos permitiría ver su perspectiva y suena bien no lo niego en especial porque llena el vacío que existe entre Black Flag y Assassin's Creed 3 aunque ya te digo yo que no es el mejor trabajo de todos tiene sus aportes interesantes pero ya los iremos comentando nuevamente regresa el lastre de la historia del presente esta vez es un reciclaje total a ver de una vez te aviso que aquí todo en el juego es reciclaje pero acá no hay aportes a destacar de ninguna forma con eso es un poco de los templarios pero pocas cosas reveladoras realmente cabe destacar que otra vez somos un avatar no importa si eres el mismo del juego anterior el punto es que existes te manipulan y listo no rezongues se nota que tras la muerte de Desmond no sabían que hacer con estos segmentos sintiéndose aún más raros y forzados que antes lo interesante llega justamente en el pasado ahí encarnaremos a Shay Patrick Cormack un asesino no precisamente respetado por sus compañeros que como en cualquier otro juego le toca asesinar templarios y encontrar yacimientos precursores todo normal hasta que en una de estas excursiones se topa con un artefacto cuyo motivo de existir es realmente estúpido ya que si lo tocas provocas un terremoto en el área cercana a ver debo decir que si bien a mi la premisa del compa que se hace malo me encanta donde sea algo le falta a Assassin's Creed Rogue y eso es perspectiva a ver comprendo que en esta lucha no hay buenos ni malos el mismo Altair lo plantea como una contradicción en el códice que escribe esta historia pudo ser una gran oportunidad para hacernos simpatizar con los que hasta ese momento vimos como los grandes villanos de la historia pero no es del todo efectivo la conversión de Shay es extraña se molesta con Aquiles y ni siquiera se detienen a conversar sobre lo que acaba de pasar y esto no solo es problema del protagonista también la reacción del mentor y el resto de asesinos es sumamente imprudente a pesar de que hay pruebas y testigos del terremoto que acaban de causar continúan con la búsqueda como si nada y no le creen a Shay y este al mismo tiempo tiene la primer reacción de traicionar a sus hermanos con los que ha pasado años trabajando y pim pam pum resulta que ya es un templario porque se encontró con un señor que le cayó bien no seas mamón esto no me cuadra sé que el juego es algo corto para los estándares de la misma saga pero necesitaban tiempo para justificar esta parte digo se supone que Shay sabe que la cruz templaria tampoco son unos santos y para como se desarrolla la trama uno imaginaría que se convertiría en un cazador de ambos bandos pero no le cae bien un capitán con la cruz y ahí quedó todo lástima porque hemos escuchado como la corrupción en otros personajes es realmente interesante Lucy o Haytham por ejemplo con el protagonista de este juego es de a gratis curioso porque me gusta ver este juego como el Star Wars episodio 3 donde la orden asesina está bien en un momento pero un traidor aparece y elimina a todos dejando solo a un maestro sin seguidores o discípulos la cosa es que en esa película tenemos a la figura del emperador Palpatine como un parásito en la mente de Anakin aquí tenemos a Shay siendo bipolar y ya está no llego a comprender si está siendo manipulado o si es elección propia me atrevería a decir que parece más bien que están jugando con él pero para como se desarrollan los acontecimientos yo esperaría que sea elección suya al tomar esas decisiones no termino sintiendo empatía por los templarios los asesinos en cambio ahora te caen gordos supongo que es el punto de todo pero su comportamiento es muy raro en comparación al resto de la saga llevamos toda la franquicia siendo los cazadores y cuando se encuentran un semejante su primera reacción es correr ok lo entendería si Shay hubiese sido en su día un asesino respetado y letal pero no era ninguneado por algunos otros lo veían como un simple aprendiz porque le tienen tanto respeto y miedo cuando se hace malo y porque nuestro antihéroe es capaz de derrotarlos a todos sin adiestramiento justificado digo pareciera que Haytham era la oportunidad para mostrar que el mentor malvado lo entrenó pero no nunca vemos eso nuevamente esto debe ser porque el juego es demasiado corto y no hay tiempo para contar toda la historia pero eso no quita que siga siendo un problema y saben que es lo curioso no me malentiendan adoro el concepto y hay momentos de la trama que son muy buenos pero la base es floja y me cuesta ignorar algunos detalles por ejemplo que en la portada y trailers muestran a Shay con capucha mientras que en el juego jamás la utilizas bueno cuando eres asesino si esto era un bait rotundo pero por otro lado tiene uno de los mejores finales de toda la saga llegamos al palacio de Versalles y buscamos un artefacto precursor mismo que está en posesión de Charles Dorian a quien debemos asesinar no sin antes notar a dos pequeños que juegan por los pasillos sácate a la verga jamás en la vida me habían mandado volando a comprar una consola de nueva generación como lo hicieron acá y es que resulta que esto conecta directamente con Assassin's Creed Unity haciendo que Rogue sea el conecte entre el tercer cuarto y quinto juego principal esto era genial porque daba esa sensación como cuando Ezio hablaba con Desmond en Revelations desafortunadamente a partir de aquí la cosa perdería un poco el encanto pero ya llegaremos a eso este juego se convierte en primordial para comprender toda la saga desarrollada en América lo malo es que debías pasar por un montón de reciclaje hablemos del gameplay novedades no existen en serio todos los elementos de este juego es de títulos anteriores si acaso podemos destacar que las secciones de mundo abierto en el barco son más pequeñas pero tenemos dos nuevas el Atlántico Norte y Rivers Valley puedes explorar al gusto ambas y visualmente se diferencian bien del Caribe pero siendo sinceros es más de lo mismo es un mapa lleno de indicadores para ir de aquí a allá completando todo tipo de misiones secundarias a estas alturas es abrumador es como en Revelations para este punto llevábamos tres juegos haciendo lo mismo y no hay mucha inspiración como para hacerlo otra vez más aún si conseguiste la expansión de Freedom Cry del cuarto juego y ni hablemos de Liberations la fórmula de Assassin's Creed 3 estuvo interesante pero en este punto ya no había mucho de donde explotar Shay carga con un rifle de aire que reemplazaba la cerbatana pero cuenta con un lanzagranadas muy útil y que sinceramente me hubiera gustado ver en futuros juegos fuera de eso no hay nada a destacar regresamos a Nueva York y puedes mejorar edificios función que jamás he utilizado pues pa' qué el combate realmente reciclado de todo lo que ya vimos con Edward en animaciones y armas el parkour y otros elementos más de lo mismo acaba de destacar que la campaña es la más corta de toda la saga pudiendo liberarte de ella con un par de sesiones de juego Assassin's Creed Rogue es una experiencia muy selecta para fans honestamente si ya hiciste lo tuyo con el cuarto juego a no ser que estés desesperado por más yo ignoraría lo que pasó por acá la historia está bien con algunos huecos y aportes importantes a la saga pero el gameplay ya estaba gastado sin aportes que se sientan sustanciales para el resto de la aventura y no te justifican como tal gastar dinero por esto siempre tuve problema con que utilizar a Netsio Family como tema principal de este juego es decir me gusta mucho y es un gran fanservice pero regresa luego de años para un título protagonizado por un templario para mí está raro no sé ustedes prefiero mil veces lo que hicieron en Origins donde lo utilizan en un momento clave de la historia justo cuando se originan los asesinos o los ocultos ay cuando lleguemos a eso no puede ser total la cosa aquí es que recicla todo lo que hizo bien Black Flag por lo que por default hace que Rogue sea un buen juego pero una pésima secuela lo importante es que opinas al respecto lo jugaste cuando salió o fuiste de los que por algún motivo pagó por el remaster cuando lo lanzaron Assassin's Creed Unity rompió a la saga 2014 fue un punto complicado para Ubisoft la empresa tuvo problemas con Watch Dogs y un año antes la cuarta entrega de la saga de asesinos fue bien recibida pero sin algo revolucionario la franquicia necesitaba un cambio de enfoque qué mejor forma que prepararlo con la entrega dedicada a la en ese entonces nueva generación el hardware prometía mucho para explotar así que la desarrolladora se puso manos a la obra para empezar el viaje nos llevaría a la revolución francesa periodo histórico muy referenciado en títulos pasados por lo que se imaginarán la expectación más aún sabiendo que Ubisoft es una empresa francesa así que no podía fallar por mero orgullo ¿verdad? a ver todos sabemos que este título salió con muchos tropiezos algunos de los cuales siguen persiguiendo a la empresa a nueve años de su lanzamiento sin embargo qué tal está el juego en la actualidad luego de tantas actualizaciones y ajustes en la planeación de contenido bueno parece que dentro de este hay más contexto de lo que parece comencemos con el hecho de que este se desarrolla con un nuevo motor gráfico mismo que permitió colocar más elementos en pantalla al mismo tiempo que el detalle en las texturas sombras e iluminación fue superior a lo de cualquier juego entregado en aquella época y sí sé que hubo bastantes conflictos con el rendimiento y múltiples bugs pero hablando de la apariencia en sí es cierto que se ve muy bien incluso para nuestros días hay detalles increíbles como el resplandecer al pasar de un entorno oscuro a uno iluminado me atrevo a decir que incluso hoy se ve decente con escenarios impresionantes y una representación de París que no está nada mal por ser más específicos en uno de los ejemplos el trabajo fue tal que cuando la catedral de Notre Dame sufrió daños en 2019 por un incendio Ubisoft contaba con una reconstrucción digital del mismo si bien nunca se supo si terminó siendo de utilidad para la restauración el trabajo de la diseñadora Caroline Muse sonó fuerte por ese tiempo al considerarlo una forma quizá perfecta de apoyar a la causa a ese nivel estaba este trabajo y es que utilizaron tecnologías de escaneo para crear una versión digital lo más fiel posible obviamente con algunas libertades creativas así que podremos hablar lo que querramos acerca de Ubisoft pero los tipos en este apartado saben siempre lo que están haciendo y nunca decepcionan Assassin's Creed Unity suena perfecto ¿verdad? pero entonces ¿qué fue lo que pasó? bueno hubo un ligero retraso del lanzamiento original a un par de semanas nada aparentemente grave pero en cuanto las pruebas de prensa llegaron a algunos portales las cosas se salieron de control varios videos salieron a la luz demostrando que en pocas palabras el juego salió roto teníamos campechaneado todo texturas sin cargar rostros flotantes problemas de framerate eso fue más que suficiente para llenar las redes sociales de odio hacia este juego a esto asúmenle que la desarrolladora venía de un momento difícil considerando que el downgrade sufrido en Watch Dogs fue escandaloso y por ahí anda Far Cry 4 si bien fue un buen juego dejó expectativas tibias por la poca innovación en comparación a la entrega anterior Assassin's Creed Unity fue la gota que derramó el vaso el escándalo y los videos de estos errores fueron tan ruidosos que la empresa tuvo que salir a disculparse sumado a tener que cancelar el pase de temporada y regalar el DLC grande en el que estaban trabajando sumado a un sin fin de parches que tuvieron que arreglar cientos y cientos de errores ahora solo podemos imaginar como estaba el juego antes de ese retraso de dos semanas lamentablemente y digo me evité las risas probé este juego uno o dos meses después de que salió así que no pude verlos de primera mano pero tenemos el registro de internet que nos permite ver que tan extraña estaba la experiencia antes si bien había algunos bugs en la versión que jugué de Xbox One no era tan grave y es que parece que la de PC fue la que sufrió más todo esto y que creen ni siquiera hemos hablado del juego en sí esta entrega buscó explorar la vida de un nuevo protagonista Arno Dorian mismo que estaría envuelto en la mencionada revolución francesa este aparentemente intentaría buscar justicia por la muerte de su padre adoptivo mientras al mismo tiempo se siente atormentado por la pérdida de su padre biológico a esto súmenle que está enamorado de Elise una templaria entre una cosa y la otra Arno se convierte en asesino por lo que habría sido una oportunidad para ver el manejo de su romance con una perspectiva diferente pero no tengo muchos problemas con las decisiones tomadas durante la historia de este juego tratemos de no hablar del parecido con Ezio enfoquémonos en ¿cómo pudieron desperdiciar tan mal el tema de los Romeo y Julieta de la saga? es decir la chica se revela como templaria pero nunca forma parte del grupo al contrario la odian y hasta la quieren matar es obligada a trabajar con Arno por lo que se desperdició la gran oportunidad de ver esa rivalidad junto con el romance esta idea se trabajó mejor en el tercer juego por otro lado hay detalles que sí me gustan mucho para empezar el planteamiento de que los asesinos y templarios no pueden hacer las paces nunca durante la historia vemos dos intentos de hacer esto y sus mismos hombres son los que lo ven como traición una forma interesante de ver como su guerra los deja obligados a pelear entre sí y como el orgullo y la tradición puede ser peligrosa para encontrar la paz de este tema también se habla en el 3 pero siento que Unity lo maneja de una forma mucho más inteligente lo que sí es que desaprovechan un poco el final de Assassin's Creed Rogue pues el personaje principal nunca siente curiosidad por la muerte de su padre biológico habría sido genial que el connect entre ambos títulos fuera más directo pero no fue el caso hicieron de un gran final una simple anécdota y eso fue una muy mala idea y si bien Arno es un protagonista muy sencillo es verdad que tiene su encanto el problema quizá radica en que parece dejarse cegar mucho por sus sentimientos y como hemos visto en personajes de otros títulos esto puede traducirse en malas decisiones aquí el protagonista basa todo su actuar sobre cómo puede proteger a Elise haciendo que a veces se sienta fastidioso es más le llega a costar su puesto en la orden cosa extraña porque al final de la historia regresa con todo y rango de maestro y nunca te explican por qué y de la historia del presente mejor ni hablamos no sé si hay exactamente algo por comentar somos aprendices entramos a la hermandad de forma remota y revivimos las memorias de Arno para buscar el fruto del Edén como siempre no hay aportes a Lore en sí o si quieres pensar que aparece un sabio no sé ignoran acontecimientos de los juegos anteriores otra vez somos un avatar sin personalidad simplemente ya no sabían qué hacer y empezaron a meter ideas a lo menso así es como una franquicia desperdicia un lore muy interesante en pro de tratar de sacar juegos lo más rápido posible se nota que no sabían qué hacer con Juno y empezaron a existir a ver qué podían hacer al respecto ahora lo que sí está raro es el tema de la revolución aparentemente era tan importante para Ubisoft que quedó en segundo plano y en ocasiones ni te acuerdas que está pasando algo claro sin mencionar la gran cantidad de personas manifestándose en las calles hay que decir que si bien existen problemas que no pudieron resolverse con puro pache la experiencia logra verse bien París es una de las ciudades con más vida en cualquier videojuego pero había algunos detalles que de plano no podían arreglarse la desarrolladora trató de abarcar mucho pero apretó poco por lo que les fue difícil mantener estable distintos aspectos del juego en cuanto al gameplay a ver hay cambios considerables primero y siento el más destacable de todos el mejor sistema de parkour de toda la saga las animaciones se sienten fluidas y nuestro reaccionar con el escenario hace muy satisfactorio el movimiento sumado a las físicas que hacía de las caídas algo sin igual en aquel momento quizá el único pero es que París es muy grande y a diferencia de Brotherhood no teníamos un caballo para transportarnos haciendo que al cabo de unas horas te sientas un poco fastidiado y lento el combate también sufrió algunos cambios aunque en este caso no sabría decir si para bien o para mal las batallas dejaron de ser frenéticas los enemigos regresan al combate por turno si debes contraatacar en el momento preciso para regresar el golpe la verdad se extrañe mucho el sistema de combos pero mentiría si no dijera que la saga ya necesitaba algo distinto este funciona no es el mejor pero vaya está bien además las animaciones eran un gran aporte supongo el sigilo también gana puntos pues al estar en interiores es posible escabullirse agachándote y escondiéndote tras muros u objetos agregaron también el sistema de última posición conocida de los juegos de Splinter Cell lo que te ayuda a saber dónde te van a buscar los enemigos cuando desapareces tenemos agregados como la hoja fantasma que reemplazaría la clásica ballesta con algo portátil y más cómodo de usar además de rápido y todo lo anterior se junta en el agregado en mi opinión más creativo hasta el momento las misiones de asesinato estas se basan en encontrar a tu objetivo aprovechando todo tipo de oportunidades desde robar la llave de una entrada secreta encontrar un pasadizo oculto sumado a distintas maneras de acabar con el templario en cuestión obviamente esto me genera problemas por el concepto del ánimos en sí pero viendo lo ambiguo que será después creo que este era el menor de nuestros problemas con la continuidad jugablemente es un gran agregado abriendo paso a la creatividad del jugador otorgando un sentido de rejugabilidad muy interesante me recordó a lo que más tarde harían con los títulos de Hitman en su última trilogía lástima que no lo aprovecharon en futuras entregas después de Syndicate porque la idea estaba muy chida pero si debemos hablar de aquello que se vendió como el verdadero aporte del juego fue el componente multijugador para misiones cooperativas olviden lo que habíamos visto desde Brotherhood aquí se intentaría que jugáramos con amigos completando misiones aunque interesante dejaron morir este modo al no actualizarlo con nuevo contenido hoy en día es prácticamente imposible encontrar partida y peor aún hay contenido que solo se puede desbloquear terminando estas misiones por ejemplo el traje que usa Arno en la portada y promocionales del juego no te confundas no es el mismo que desbloqueas en la historia tiene ligeros cambios bañosos ¿verdad? para colmo la empresa se vio envuelta en otra controversia que cambiaría el rumbo en el que la saga se manejaría a partir de aquí pues grupos feministas tacharon al título de no permitir que tu personaje sea mujer en el modo cooperativo cosa rara si me lo preguntan porque se supone que todos son Arno sin embargo este caso destapó algunos problemas delicados dentro de la empresa que le supondrían conflictos más adelante así que en determinada perspectiva estuvo bien que pasara sumado a que las palabras de Ubisoft en respuesta a la controversia fueron muy tontas diciendo que incluir personajes femeninos supondría mucho trabajo para la desarrolladora bro pon una skin de Elise en alguna actualización no es tan complicado esta parte está extraña porque a ver los posters y trailers muestran que los otros jugadores son personajes distintos pero no pienso que nunca supieron explicar que las misiones cooperativas estaban protagonizadas por tu versión de Arno no por un avatar o que el juego no ofrecía el tipo de multijugador que te permite cambiar de género en tu personaje como si había sido en anteriores títulos las misiones no son de un modo de juego ajeno están dentro de la campaña y accedes a ellas como cualquier otro nivel esto significa que la empresa se expresó muy mal en su mercadotecnia y generó dicho escándalo cuya respuesta obviamente iba a generar descontento y tengo un problema con la forma en la que respondieron en distintos juegos a partir de aquí la saga comenzó a repartir el protagonismo con hermanos o avatares para que elijas el sexo del personaje a voluntad cosa que ahora si va en contra de como funciona el animus y del lore establecido de la saga nos pudimos ahorrar todo esto si hubiesen creado a un protagonista femenino como abelín en vez de rezagarla a una portátil que fuera parte de un juego principal de la saga y ya nadie se hubiese quejado pero ahora tenemos esto donde metieron elementos de rpg cosa que no tiene sentido y bueno syndicate será otro problema con el que vamos a lidiar después no sé ustedes pero para mí la respuesta de los avatares los hace ver peor porque pareciera que tienen miedo de que una mujer protagonice la saga y no vaya a ser que si no hay un hombre los machotes no lo vamos a comprar lo que realmente nos interesa en realidad es el cómo cuidan la historia y la jugabilidad obviamente sumado a que el título no salga roto y pero volviendo a assassin's creed unity fue un caos sin duda es un juego con muy buenas ideas y visualmente bonito pero la ambición les jugó en contra quizá un año extra pudo ofrecer algo a la altura de las expectativas pero estábamos en ese punto donde Ubisoft solo pensaba con la cartera lo que nos dio un título recordado para algunos gracioso para otros y que pasó a la historia como uno de los grandes escándalos de la industria del gaming su hermoso puesto está junto a Cyberpunk 2077 hoy tras ser parchado hasta el cansancio siento que merece una oportunidad si lo agarras en oferta el cooperativo está muerto eso sí debes saberlo pero no quita que la campaña tiene sus momentos memorables o que el parkour de este título es uno de los mejores sistemas de movimiento que hay en cualquier juego digamos que hoy es jugable desgraciadamente la saga tendría problemitas para recuperarse de este bache pero aún hoy hay una pequeña luz de esperanza al final del túnel lástima que para llegar a ella tengo que jugar Syndicate antes Assassin's Creed Syndicate no fue bien recibido no es un secreto que para Ubisoft este juego no obtuvo los números esperados y esta entrega era importante en este apartado ya que debía reparar el caos mediático que significó Unity sin embargo cometieron un ligero error mantener la saga de forma anual por lo que el anuncio de Syndicate llegó tras una entrega que hizo ruido por muchos errores y con un claro desgaste en la fórmula de la franquicia por otro lado este sería el último con un toque más clásico dentro de la saga por lo que a partir de aquí bueno ya iremos a eso el golpe fue tal que esta entrega vendió cerca de 391 mil unidades en su primer mes la cosa es que durante esos años la saga sobrepasaba el millón para ese periodo de tiempo y por ejemplo el tercero casi alcanza las 3 millones de unidades aunque eso no les impidió encabezar la lista de ventas en Reino Unido quizá impulsado por la locación seleccionada pues visitamos la Londres victoriana idea que nos permite ver una versión más moderna de la hermandad al menos dentro del ánimos la revolución industrial daría vida a las calles y veríamos todo tipo de maquinaria y contaminación de la época pero a pesar de contar con un concepto muy interesante parece que costó trabajo hacer que el juego encantara a todo el público de acuerdo vamos a situarnos en el tiempo para este punto llevábamos 8 años con la franquicia y 6 con entregas anuales sin parar incluso con años donde hubo 2 lanzamientos simultáneos por muy fan que fuéramos esa sobreexplotación termina cobrando facturas sumado a que se notaba que no sabían qué hacer con la trama ni a dónde dirigirla un poco de contexto el final del tercer juego terminó con un cliffhanger que nos vendía que tras la muerte de Desmond la humanidad tendría que enfrentarse a Juno y con este ya van 3 juegos donde esa historia avanza a pasos lentos a ver por mucho que se critique a Desmond en cada uno de sus 5 juegos la historia avanzaba y se preparaba para el final relacionando a otros personajes sufriendo traiciones y hasta un drama familiar no era de gran calidad pero por lo menos era algo este juego retoma a algunos personajes como Sean y Rebecca pero no terminamos por preocuparnos totalmente por ellos y siguen alargando el tema de la invasión de Juno sin dejar claro cuál es el siguiente paso o si alguna vez veremos el mero mero final y alerta de spoiler eso nunca pasó porque la historia concluyó en un cómic que nadie leyó una lástima porque no supieron aprovechar el gran universo que tienen ya que si no tenían nada que contar en el presente siento que era más inteligente omitir estas partes al fin y al cabo ya no llegarían a nada además ya es repetitivo parece que en cada juego pensaban en la excusa más tonta y simple para decir que tienes que entrar en la máquina ahora se reduce a tenemos que encontrar esto métete a ver en qué cripta o si hay alguna pista de dónde pudieron dejar dicho objeto y ya está y las locuras no terminan ahí como checamos en el video de Unity las controversias por grupos feministas terminaron en una resolución extraña de parte de Ubisoft pues a partir de 2015 muchos de sus juegos buscarían la excusa de una o de otra forma para tener un hombre y una mujer como personajes jugables Syndicate lo resolvió con gemelos en su día me pareció extraño pero viendo lo que hacen hoy prefiero mil veces esta idea ya que permite que cada personaje se forje su propia personalidad al tiempo que buscan un objetivo en pro de la misma causa lo que los diferencia son los métodos por supuesto estoy hablando de Jacob e Evie Frile que son dos miembros de la hermandad hijos de un respetado asesino ahora los hermanos viajan a Londres para obvio buscar templarios y obvio evitar que utilicen cualquier fragmento del Edén solo que a diferencia de entregas anteriores dividen los intereses de cada personaje por ejemplo Jacob prefiere ir directo a cortar cuellos y es más impulsivo además de sentir que el levantamiento de las armas para contraatacar a los templarios es necesario mientras Evie es más sigilosa y analítica piensa que la búsqueda de las piezas del Edén es mucho más importante ya que podría quitar el poder a los templarios esto provoca que los dos vayan por caminos separados y cuenten con sus propias misiones y hasta enemigos se complementan bien ya que sus personalidades son contrarias y provocan diálogos entretenidos de escuchar por lo menos hace que la historia se aguante más ya que fuera de esta dinámica entre ambos no hay nada más de fondo por decir un ejemplo mientras el cuarto título se enfocaba en el protagonista y luego Unity explora las posibilidades de una tregua entre asesinos y templarios la trama de Syndicate no tiene nada de especial los personajes no pasan por un arco como tal inician donde terminan y el resto es de lo más simple cazar templarios y cállate es más conocen a Henry Green otro miembro de la hermandad que de hecho es hijo de un protagonista anterior de un juego llamado Chronicles y de la nada le aparece una relación con Eevee porque así está escrito el juego intentan que volvamos a sentirnos interesados por los templarios con los clásicos discursos y demás pero así como que diga super efectivo la verdad es que no quizá al ver lo complicado de Unity trataron de volver a lo más sencillo para enganchar a personas nuevas el problema es que al ser una saga anualizada los fans de antaño ya comenzábamos a notar la repetición convirtiendo este en una entrega más es una lástima considerando que tenemos Londres como escenario principal y terminó en fuego cruzado en especial porque las mejoras jugables no son tan grandes como me gustaría admitir y algunas son extrañas como darle superpoderes a los gemelos que honestamente no me terminan de agradar Starry como villano principal tampoco es destacable tiene sus diálogos de introspección pero al final es malo solo por serlo y se convierte en un objetivo más al que tienes que cortarle el cuello tampoco es que sea una historia mala la dinámica de los hermanos realmente es un plus pero no terminan explorando tanto como para que resulte destacable por encima de otras historias en la saga pudieron hacer que con el tiempo confiaran más el uno del otro pero hasta casi la batalla final siguen discutiendo por las mismas cosas que al inicio supongo que la excusa es decir es que son hermanos pero a mi me habría gustado ver un avance en su relación de una forma más profunda incluso e irónicamente esta campaña tenía muchas más posibilidades para ser cooperativa pero tras ver lo que les pasó con Unity comprendo que se quisieran alejar de este apartado jugablemente hablando esta entrega no innova demasiado en comparación con el anterior y hasta me atrevo a decir que es más torpe en algunos apartados a ver claramente tenemos el agregado más importante y famoso de todos que es el gancho el cual funciona como en los juegos de Batman Arkham permitiéndote subir edificios más rápido además de poder conectarlos con un cable que nos permitirá atravesar grandes distancias con más facilidad y esto ayuda a dar versatilidad al gameplay sí pero tenemos un conflicto con esto hoy el fandom habla mucho de cómo el parkour de Unity hizo algo increíble y Syndicate tiene el mismo sistema el problema es que ya no se puede aprovechar bien porque es mucho más fácil y cómodo sacar el gancho y salir disparado hacia las alturas esto rompe bastante lo que es un Assassin's Creed ya que no solo no te incita a usar las escaleras ahora tampoco tiene sentido hacer parkour porque pues tú puedes hacerlo más rápido comprendo que con este experimento querían dejar claro que la tecnología avanzaba sería raro que los asesinos nunca se adaptaran de esta manera aunque curiosamente nunca vimos a los miembros de la actualidad utilizar herramientas tan útiles por otro lado tenemos el combate que es un desastre eliminaron totalmente cualquier rastro de las luchas de espadas ahora los encuentros son más cercanos a puño limpio con pequeños cuchillos o bastones respondiendo a la discreción que necesitaban para la hermandad pero sacrificando el dinamismo y la adicción que podría significar este apartado en entregas anteriores ahora tenemos un botón de ataque otro de desarme y romper guardia suena buena idea pero el problema es que los enemigos pueden llegar a tener un aguante ridículo y es difícil enfocarte en más de uno a la vez imagínate enfrentarte a las hordas a las que la franquicia te tiene acostumbrado puedes estar un buen rato golpeando a un tipo esperando a que su barra de vida baje haciendo que los encuentros se vuelvan frustrantes y motivo por el cual prefiero el sigilo mismo que afortunadamente no sufrió grandes cambios en comparación con el título anterior y por lo menos regresan los niveles de asesinato donde debes explorar el área para determinar la mejor forma de avanzar otro agregado son las carretas y se incluyen persecuciones y carreras cosa que es cierto que le da un poco más de variedad a algunas misiones pero como medio de transporte queda obsoleta porque pues tenemos al final todos los extras de este juego no es que estén mal pero no terminan por cuajar del todo con la franquicia no es un mal juego pero si un assassin's creed muy extraño y los problemas técnicos no terminaron por decir uno tenemos momentos donde el parkour no funciona con unas físicas tan dinámicas en comparación a unity además de bugs visuales que no disminuyeron a pesar de que tenían un año extra curioso porque tengo entendido que para este punto ya se habían adaptado al motor gráfico con el que estaban trabajando ahora no sé ustedes pero yo no soporto ver esos árboles assassin's creed syndicate es un juego que funciona sin embargo la fatiga de la franquicia cobró factura hace que esta continuación sea algo repetitivo y sin mucha sustancia tienen ideas muy buenas aquí pero con un poco más de tiempo hubieran entregado algo más memorable el problema de este juego es que no existe podría ser la entrega más olvidable de toda la franquicia con diferencia y sin dudarlo es el síntoma más grave de la fatiga a la que llegó Ubisoft en proyectos que no superaron las expectativas es cierto que llegaron a reponerse un poco más en cuestión a esa calidad años posteriores pero las consecuencias no terminaron por favorecer a la empresa en cuestión a relaciones públicas al ser este el último juego de la franquicia con un estilo clásico las cosas a partir de aquí se volverían extrañas Assassin's Creed Origins es genial pero el inicio de algo muy raro la franquicia tuvo un periodo activo de entre 2009 y 2015 con juegos anuales a veces con más de un lanzamiento el mismo año sin embargo tras los resultados de Syndicate que no fueron tan prometedores decidieron darle un año extra de desarrollo al siguiente juego lo cual en ese punto era milagroso el título llegaría justo para el décimo aniversario de la saga conocido originalmente como Empire este tendría de escenario Egipto el gran atractivo de esta entrega es que mientras en los anteriores viajamos de modo que nos acercamos cada vez más al presente esta precuela en cambio iría en reversa más concreto cerca de 50 años antes de Cristo bajo el nombre de Assassin's Creed Origins exploramos los primeros pasos de la hermandad y una etapa que curiosamente estaba muy difuminada en el pasado había referencias de los asesinos desde el inicio de los tiempos sin embargo este juego nos hablaría más de cómo se unieron por un bien común y quiénes fueron los fundadores Origins es sin saberlo un gran tributo a los 10 años de la saga pues aunque presenta un esquema jugable muy diferente a lo que estábamos acostumbrados tiene referencias en todos sus apartados a los títulos anteriores el parkour de descenso de Unity la explicación de por qué se cortaban el dedo como rito de iniciación que viene del primer juego Ezio Family del segundo batallas en barco del 3 y 4 y muchas cosas más aunque no se promocionó de esa manera era una mezcla de todo lo que la saga fue antes y aquí tiene sentido ya que volvemos al origen de todo haciendo que el fanservice se sienta correcto también debemos destacar que Ashraf Ismail director creativo del cuarto juego regresó por lo que podemos notar que había talento detrás lamentablemente se reveló que estuvo envuelto en problemas de acoso sexual pero indagaremos en eso cuando lleguemos a Valhalla aún con todo lo que parece respetar el nombre de la saga y las referencias cuenta con cambios que fueron igual de drásticos atrayendo nuevos jugadores y presentando un debate interesante sobre si prefieres la época clásica de juegos acción aventura o este que le tira más a un action RPG mezclado con el mundo abierto y a ver que los cambios llegan desde la forma en la que tratan el entorno pues mientras otros se desarrollaban en diferentes ciudades famosas esta se va por Egipto que es un país ok no es la primera vez que la saga nos permite visitar diferentes puntos como por ejemplo Italia pero si la primera donde todo el entorno es explorable sin pantallas de carga de por medio esto provoca que Origins genere un sentimiento de exploración que si bien no es tan bueno como el de Breath of the Wild igual sientes una gran satisfacción al mirar al horizonte y pensar que puede llegar a ese punto en cualquier momento es una forma distinta de vivir un Assassin's Creed que a cambio sacrifica el desplazamiento fluido cosa que si me genera problemas pues la trilogía de precuelas dan más prioridad al entorno salvaje y si que hay ciudades y son bellísimas pero no se siente como ese patio de juegos que la saga presentó originalmente a ver no me malentiendan para como íbamos este cambio era más que necesario solo que se percibió muy extraño y fuerte se nota que deseaban renovarse y eso también lo demuestran desde el protagonista Bayek no es como los otros personajes de la franquicia antes nos presentaron hombres jóvenes con ambiciones sin madurez y un poco ingenuos con el cómo funciona el mundo Bayek de Cigua es todo lo opuesto un sujeto con experiencia en combate la vida y que en vez de verse motivado por la muerte de su padre o hermanos aquí es la pérdida de su hijo la que lo motiva a seguir y ese ligero cambio provoca que percibamos a este como un protagonista diferente el crecimiento de Bayek no va por el lado de madurar como persona sino en abrir los ojos y darse cuenta de que el mundo en el que creció poco a poco se está yendo al caño para complementar tenemos a su esposa Aya una mujer ambiciosa llena de coraje con el mundo quien es la que comienza la casa por aquellos que asesinaron a su hijo aunque ambos son importantes la chica prácticamente es el motor de la historia establece las conexiones con Cleopatra y más aliados que Bayek debe apoyar para poder eliminar a la que descubren después es la orden denominada de los antiguos hay que entender que si bien la franquicia dejó claro que la guerra entre asesinos y templarios existe desde siempre con personas con deseos de oprimir y opuestos con el impulso de luchar no es hasta este juego que vemos a aquellos que velan por eliminar la corrupción y se unen para crear los ocultos mismos que más tarde serán conocidos como los asesinos ese desmadre también se aplica a los templarios que obviamente no han tenido contacto con el cristianismo me encanta como el final presenta un dilema personal para los personajes aunque logran vengar a su hijo Aya no desea dejar de lado lo que están logrando con su lucha al mismo tiempo que Vayek propone una hermandad para combatir la opresión cosa que resulta en lo que ya conocemos lamentablemente para expandirse deben separarse cerrando en un final agridulce la historia principal me gusta cuenta con giros inesperados traiciones y demás que si te agarran por sorpresa quizá el problema puede ser el elemento rpg aunque presenta cosas interesantes provoca que la trama termine dividida ya que no podemos ir directamente a la quest principal obligatoriamente tendrás que cruzarte con misiones secundarias para poder subir de nivel ojo me encanta el detalle con el que estas están hechas ya que conoces personajes nuevos y hay un par de historias que duelen y tienen incluso finales trágicos u otros irónicos y graciosos el problema es que te rompen el ritmo en más de una ocasión afortunadamente Origins no presenta esto como algo tan negativo porque la desviación no es tan tardada y por lo divertido que es siento que lo aguantas el problema vendrá con Odyssey pero paso por paso además percibo que es de esos juegos de la saga que mejor aprovechan los personajes históricos así como Leonardo Da Vinci te caía súper bien en el segundo juego acá Julio César y Quilopatra son unos desgraciados que quieres ahorcar en especial esta última que nos manipula de una forma tan artística que duele en el alma ojalá hubiesen mostrado ese momento en el que se supone que haya debía envenenarla como decía su estatua en el segundo juego pero nos dejaron con las ganas pero bueno hablemos de la carne de Origins el gameplay nos encontramos con una reestructuración completa de lo que es Assassin's Creed motivo por lo cual este y los próximos juegos generan debate sobre si realmente se pueden considerar parte de la saga en primera los elementos RPG que también hay que recordar no son nuevos dentro de la franquicia pero antes se enfocaban en aspectos estéticos o en las armas acá la cosa ya llega de forma más agresiva contamos con un sistema de niveles mismo que crece al completar misiones secundarias principales y prácticamente todo lo que hagamos es recompensado con experiencia sin embargo conforme más avances en la historia más nivel se requerirá para continuar las misiones del modo principal que a ver tienes libertad de intentarlo si quieres pero el daño que le harás a los enemigos es nulo y a cambio estos te van a meter una rastriza puedes tratar con uno o dos arriba de ti pero ya tres o superior es muerte segura y esto no solo aplica al combate también al sigilo si hay guardias más poderosos que tú apenas si podrás hacerles un rasguño esto si siento que arruina mucho las posibilidades estás obligado a fijarte en el maldito número que tienen en la cabeza y si hay chance de resolver situaciones silenciosamente pero esto será siempre y cuando los campamentos en los que nos encontramos no sean de niveles superiores al nuestro limitando mucho la libertad del jugador y siendo algo muy molesto cuando se supone nos están dando la libertad de explorar desde el inicio esto curiosamente me recordó a mi vuelta por The Witcher 3 que va por las mismas ramas así que interpretaré que se inspiraron mucho en ese juego porque pues era la tendencia no me malentiendan no impide que el juego sea divertido llegando a cierto punto te sientes imparable y un descuido siempre podrá resultar en perder pero nada grave digamos que está más o menos a la altura de los campamentos que siguen la filosofía de los Far Cry mezclado con las misiones de asesinato de Unity Syndicate obviamente sin la misma profundidad pero hay varias formas de resolver un escenario con imaginación puedes lanzar un ataque directo muy silencioso liberar animales en cautiverio para que se devoren a los guardias incendiarlos cuando están dormidos o soltar prisioneros para que luchen contigo aún así se extraña el poder cubrir nuestras esquinas y ese tipo de cosas pero que se va a hacer el combate por otro lado va por otra liga pues parece inspirado en la saga Dark Souls con ataques ligeros pesados y cargados el truco es que hay variedad tenemos espadas lanzas mazos y mucho más aunque lo que si parece tomaron de los juegos del Lord Miyazaki es el uso de los escudos pues siempre es bueno llevarlo en alto para no sufrir con los arqueros eso si no está difícil para que no te vayas a preocupar o emocionar depende de ti hay batallas de jefes pero estas son un poco imaginativas solo debes aprender patrones de ataque alejarte y acercarte en el momento preciso para soltarles un golpe y ya está cada arma tendrá su nivel algunas incluso con efectos especiales o desventajas para el jugador es un sistema simple de entender pero no soy muy fan de poder cargar tantas cosas que al final sé que no voy a utilizar puedes venderlas pero para qué para comprar más espadas todo lo dicho anteriormente parece resultado de un gran análisis de mercado de todas las tendencias sabidas y por haber en la industria de los videojuegos con todo y microtransacciones aunque afortunadamente no son tan invasivas tanto así que no me sorprendería que haya gente que ni sepa que estaban ahí a ver no digo que el juego sea malo es muy bueno y de los más completos en cuestión a contenido hasta el momento pero no sé cuándo Assassin's Creed se caracterizó por el tamaño al menos yo siempre agradecí que prestaran más atención a la historia y cómo esta afectaba al presente eso se perdió por completo es decir aquí tenemos a Laila que es como una nueva Desmond pero nunca terminamos por empatizar con ella o lo que hace y sus aparentes conexiones con el resto de personajes se sienten artificiales y créanme harán su mayor intento por hacer que la tipa funcione pero nada de eso ah y hay referencias a la película para que no se te olvide que es canon ¿a dónde fue esa dualidad o reflejo entre presente y pasado? no lo sé por otro lado quiero dedicar un espacio específico y especial para el apartado técnico la franquicia siempre ha utilizado el motor Enville Game en diferentes versiones pero en el desarrollo de Unity mostraron la versión Enville Next 2.0 la cual presenta un apartado técnico muy bonito que claramente no dominaban bueno Origins es prácticamente Ubisoft comprendiendo cómo aprovechar este engine al máximo los colores el ambiente la arquitectura todo trabaja en conjunto con el diseño artístico para crear el que es en mi opinión el mundo más espectacular de toda la saga la exploración también cambia aunque sigue muy Ubisoft porque tiene iconos en todas partes al menos apelan un poquito más a la curiosidad con signos de interrogación que no te revelan todo de inmediato sino que debes acercarte para descubrir de qué se trata y sí aún hay atalayas pero vaya no son tan útiles como antes ni rompen el juego depende de ti descubrirlo todo y eso está genial ahora si bien adoro a Zenu por lo útil que es nunca me encantó esta idea de tener un águila drone que te fija los enemigos y te dice allá hay un tesoro literalmente mandaron al diablo toda la idea de la vista de águila lo cual en mi opinión no fue la mejor idea que pudieron tener siento que Egipto en este juego logra diferenciarse mucho de escenarios en juegos anteriores porque siempre tienes algo nuevo que hacer y algunos personajes están locos otros te serán encantadores y demás también el soundtrack tiene su chiste con un increíble trabajo de Sarah Skagner que personalmente está a la altura de las grandes glorias de Jesper Kidd podemos debatir por toda la vida si Origins marcó o no un cambio necesario en la saga mil perspectivas que tras la muerte de Desmond no sabían a dónde dirigirse y por eso se pusieron a experimentar esta entrega para mí es una reinvención necesaria aunque con ella llegaron otros problemas que explotaron en los próximos juegos ya llegaremos a eso a la fecha con todo y sus defectos me parece que esta precuela es de lo mejor que entregó toda la franquicia y una gran celebración para los 10 años pero cuéntame ¿qué opinas? no olvides dejarlo en los comentarios Assassin's Creed Odyssey junto con Syndicate este es uno de los juegos más criticados de la saga por varios motivos sin embargo también forjó un nuevo fandom uno al que le gustan más las experiencias con toques de RPG y juegos realmente largos curiosamente los dos juegos antes mencionados están desarrollados por Ubisoft Quebec un equipo que no cuenta con una mayor experiencia dentro de la franquicia más allá del apoyo en el desarrollo de algunos otros juegos y también sus DLCs a pesar de ese background curiosamente aquí se encargarían de hacer el juego más grande de toda la historia de Assassin's Creed hasta el momento cosa que le beneficia tanto como le afecta y es que si bien este juego toma muchos elementos del título anterior en especial porque nuevamente sale un año después de Origins parecía no haber mucho de donde innovar así que se encargaron en expandir el contenido y concentrarse en mejorar aquello en lo que pudo carecer la historia de Bayek sin embargo se nota que el estudio tenía hambre de algo diferente no solo porque después hicieron el increíble Immortals Fenyx Rising sino que hablando de la saga en sí decidieron pisar la reversa tan fuerte como fuera posible ahora nos llevan hasta 400 años antes de Cristo lo cual nos deja muy, muy lejos del origen de la hermandad en el título anterior motivo por el cual hasta la fecha muchos se preguntan si este debería considerarse un Assassin's Creed pues sus aportes al lore son poco relevantes y el único vestigio de los asesinos está en el DLC de Darío o sea el tema principal de esta franquicia terminó relegado a un contenido extra de pago se imaginan un juego titulado Marvel's Spider-Man 3 pero que toda la trama se centra en Peter Parker y haya un DLC donde controles al hombre araña eso es lo que sucede aquí esto me hace pensar que Bayek tenía la esperanza de poder hacer un juego totalmente nuevo y no una secuela de algo ya establecido no quiero que me malentiendan Odyssey es un buen juego a pesar de ser tan largo logra entretener si te la llevas despacio y vaya que irás lento pero ya llegaremos a eso el problema es que llegamos a un punto donde parece no importar nada lo relacionado a la hermandad entiendo que buscan un aire fresco para la historia pero no es la forma de hacerlo tal cual si la trama principal nos llevara junto a Darío y la orden de los antiguos tendría sentido y se conectaría con otras experiencias anteriormente contadas esto a raíz de una extraña decisión que me sigue haciendo rascar la cabeza y es que quisieron explorar mitologías griega egipcia y más tarde nórdica yéndose un poco más por un enfoque fantasioso eso sí no olvidando la parte de los fragmentos del edén pero que sigue siendo muy extraño estamos en una parte muy confusa del lore o sea hay un culto al que debemos destruir pero al mismo tiempo ya existe la orden de los antiguos entiendo que serían dos facciones que más tarde se convertirían quizá en templarios pero honestamente odyssey se sobre complica demasiado en especial la parte de la primera civilización aunque hay otro problema que se le va totalmente en contra y es que si bien los elementos rpg antes solo se encontraban en la jugabilidad acá decidieron irse directo con todo y selección de diálogos pero vamos por lo básico que es en mi opinión el segundo problema más grande de este juego el top 1 necesita más desarrollo así que aguantémoslo un momento seleccionamos entre Alexios y Cassandra como protagonistas son hermanos pero a diferencia de Syndicate donde seguíamos ambas historias de forma paralela dando a entender que obviamente las dos eran canónicas acá toman una extraña decisión donde dependiendo del personaje que elijas los papeles se invierten si eres Alexios tu hermana será malvada y tendrás que hacerle frente y viceversa ok si antes ya estaban jugueteando con el cómo funciona el Animus acá de plano exageraron porque para enterarse de que es canon y no adivina qué tienes que leer la novela y vaya sorpresa Cassandra es el personaje que forma parte de la continuidad como protagonista esto hace que sí cada quien tenga su propio viaje a la hora de probar este título pero también provoca que al mismo tiempo pueda estar lleno de incoherencias graves para la trama así podríamos decir que la narrativa será tan buena de acuerdo a las elecciones que hiciste lo cual me hace considerar que no pensaron tan bien este sistema algunos finales literalmente no tienen sentido y hay cosas que son inalterables porque si no la historia no avanzaría entonces para qué implementas las elecciones en primer lugar por ejemplo en mi primer partida recuerdo perfectamente que por alguna razón hice que Alexio se hiciera bueno a pesar de que su personaje vaya totalmente en contra de eso y terminamos en una empalagosa cena de navidad con toda la familia lo cual no tenía sentido no ¿saben qué? tengo un mejor ejemplo hay un caso curioso justo en el DLC de la primera ojo oculta conocemos a Darío y a su hijo o hija aquí vemos que dependiendo de qué campaña seleccionaste al inicio del juego tu personaje secundario también cambia de identidad totalmente ya que será hombre o mujer al final la idea es que nos enamoremos de esa persona y tengamos un hijo lo gracioso es que puedes evadir la relación con la selección de diálogos siendo cortante y hasta grosero pero al juego le vale un pepino porque justo el chiste es que se enamoren y tengan un pequeño juntos así que el plan le salió al revés por no decir otro detalle que para algunos es muy importante y es que se supone que a lo largo de la historia puedes elegir cuál es tu preferencia sexual bueno pues en este DLC eso se fue a la mierda y si tu personaje ya era no sé lesbiana ahora estás obligado a ser bisexual o heterosexual así que dicha libertad no tenía sentido entonces para qué está ahí y así nos podemos ir con varias cosas no tiene sentido para este juego tener esas posibilidades la historia no está armada para funcionar de esa forma ah sí ni les he dicho de qué trata el juego la idea es que estamos ante una tragedia griega somos Cassandra o Alexios siempre me voy por la chica porque se nota que la historia está escrita para ella Ubisoft ya debería perderle el miedo a ser protagonistas femeninos pero bueno eso ya lo tocamos en otro momento lo que sí es que no alcanzo a comprender por qué dicen que la historia pareciera estar hecha para Alexios cuando se nota que es al revés supongo que es cosa de perspectiva en fin así estaremos la mitad del juego buscando a nuestra madre solo para que te digan que está en otro castillo y tras encontrarla ahora toca reunir a tu hermano perdido y conocer a tu padre verdadero y la hermandad te estarás preguntando pues estos se fueron de vacaciones y no hay vestigio de ellos a menos que pagues por el DLC sé que el origen se contó en el juego anterior y acá estamos ante una precuela pero también me da la impresión de que desconectaron mucho la historia más de lo que deberían seguimos con Laila y este juego trata de enfocarla aún más para que conectemos con ella pero me es totalmente imposible tenemos el mismo conflicto de Origins no me importa lo que le pase y ahora resulta que es inmortal o bueno ya llegaremos a Valhalla el presente no solo perdió el camino sino que se siente mucho más desconectado que nunca de lo que ya estaban contando y es que uno seguía esperando a saber qué pasaría con Juno pero como mencioné antes eso terminó en un cómic así que esto solo es un relleno también está el DLC de Atlantis que está interesante pero no indagaré mucho en él porque es más de lo mismo volviendo con Cassandra ignorando todo su drama familiar que le gustará a algunos y a otros no resulta que su conexión con el resto de la saga es que es inmortal y esta encaminó de alguna forma los acontecimientos de todos los juegos anteriores más o menos la verdad es que estamos ante una franquicia que difícilmente puede sorprendernos pero acá con todo el tema del cetro de Hermes creo que si se les fue un poquito la mano con la ciencia ficción y es que hay otro problema la campaña es extremadamente larga Origins con todo y sus toques de RPG se podía terminar en eso de unas 20-25 horas acá no sé qué se tomaron pero expandieron todo al doble eso es complicado porque como saben no regimos por un sistema de niveles y dependiendo de este podremos hacer algunas misiones o esperar para cuando estemos más preparados y llegamos al top 1 de los problemas de Odyssey mi conflicto acá es que la subida de nivel es muy lenta tanto así que llega un punto donde hagas lo que hagas misión tras misión sientes que no estás avanzando como si el juego te frenara mi hipótesis desde que salió y parece que lo sostengo todavía es que este ligero ajuste se hizo para que las personas con menos paciencia o tiempo recurrieran a microtransacciones ya que literalmente hay una sección llamada ahorros de tiempo en Origins ya estaba este tipo de cosas pero estaba equilibrado y ni sentías que estaba ahí acá es más grave si te tienta utilizar el potenciador de XP para avanzar más rápido y a ver no digo que sea obligatorio como un juego de celular puedes terminar toda la historia sin pagar pero te tomaría la mitad del tiempo si sacas la tarjeta así que aquí más bien te diría que agua si no eres una persona muy paciente con estas cosas y esto provoca otro problema que hace que te desvíes en más de una ocasión y alguna de las tramas principales se pierden durante varias y varias horas sin saber que dejaste inconcluso y desconectándote totalmente del arco de personajes secundarios y es posible que de algunos no vuelvas a saber absolutamente nada lo que si le doy a su favor y es que de hecho le diría a aquellos que si le podrían tener la paciencia para unas 40 o 50 horas de juego un motivo para probarlo es que el desgraciado es bien divertido Odyssey es tal cual Origins pero con esteroides hay detalles que no me encantan como el hecho de que quitaran los escudos en especial porque aquí somos espartanos pero el retirar esta herramienta nos invita a ser más agresivos en el combate además de agregar un parry útil que es fácil de aprender incluso agregan las habilidades especiales que si las detesto porque no tienen sentido muchas de estas y algunas son tan fantasiosas como las que vimos en Syndicate pero les mentiría si les dijera que no busqué la forma de aprovecharlas al máximo por ejemplo tenemos la lanza de Leonidas con el sigilo está rotísima y es sumamente satisfactoria de utilizar ya que hablamos de esto resulta que no tenemos ojo oculta otro motivo para decir que esto no es un Assassin's Creed depende de cada quien en su lugar tenemos bueno la lanza de Leonidas y con ella haremos todo tipo de barbaridades otro detalle que no estoy seguro si amo u odio es el sistema de mercenarios retomaron un poco de la notoriedad planteada en la trilogía de Ezio aquí conforme seamos más escandalosos llenaremos una barra que determinará cuántos cazarecompensas irán a buscarnos lo que se supone da vida a este sistema es que los desgraciados aparecen en cualquier momento haciendo que si te la jugaste yendo por un enemigo más poderoso en el modo historia que quizá podías controlar por tu habilidad en el combate quedas en desventaja porque te superan en número y pierdes porque estos sujetos aparecen hasta en la sopa es sencillo y barato pagar tu recompensa para que te dejen de molestar solo hace falta abrir el mapa y presionar un botón pero si te descuidas te van a dar un gran dolor de cabeza lo que si no entiendo ¿por qué regresó el combate naval? por obvias razones tenemos menos tecnología que en Black Flag por lo que estas peleas son menos vistosas tenemos menos posibilidades de personalización y bueno es lo mismo pero más diluido me sorprende que Ubisoft tardara tantos años en hacer algo como Skull & Bones porque se nota que tenían la idea bien atorada dentro de Assassin's Creed con ganas de salir la verdad a diferencia del cuarto juego acá busqué de todas las formas posibles saltarme las secciones del barco con desplazamiento rápido eso sí visualmente es un deleite pero no puedo negar que no estoy encantado con el regreso de esta mecánica al menos para este juego miren no negaré esta segunda vuelta me fue mucho más divertida de lo que pensé pero la misma sirvió para confirmar muchas de las críticas que ya tenía hacia él y ya que toca el tema de lo visual este es un deleite tenemos más bosques obviamente perdimos la arena pero ganamos con el mar es simplemente una belleza pero eso no quita que sí gente desgraciadamente soy uno de esos que no consideran este como un verdadero Assassin's Creed es que literal rompe con todo no hay ojo oculta y el salto de fe pierde todo el sentido cuando desbloqueamos una habilidad inhumana para soportar caídas muy 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 largas ya de que sirve caer en la paja si te puedes aventar por cualquier lado de un edificio y no te va a pasar nada no juego cuando digo que Quebec tomó todo lo que se supone representa la franquicia y lo retorció quizá estaban esperando que les dieran alguna otra IP pero no te pases pero volvemos a lo mismo si no tuviera ese nombre en la portada otra historia sería porque como una tragedia griega a una aventura cualquiera sobresale bastante el problema es que su propia naturaleza choca con la franquicia a la que debe responder y eso hace que Odyssey se sienta como un juego con mucho carisma belleza y grandes paisajes pero paradójicamente sin identidad la música está bonita regresa otra vez Ezio Family en la que es mi versión alternativa favorita de toda la franquicia pero no solo es poner el tema y ya debe tener un propósito utilizar este tipo de fanservice y aquí solo ambienta el menú de pausa sé que con esta entrega llegaron muchos fans del RPG que seguro lo adoraron y con justa razón pero también deben entender que otros venimos de otro tipo de juego y este se aleja tanto con tantas ganas que es difícil sentirlo como parte de toda la saga que venimos siguiendo y aún con todo esto esta no sería la última interacción de esta franquicia con dicho género del RPG ya que antes de llegar al presente debemos pasar por una aventura vikinga pero antes de todo eso déjame saber en los comentarios que opinas de Odyssey también tengo curiosidad por qué final consiguieron ustedes y más importante aún creen que este juego funciona más con Alexios o se van por Cassandra como su servidor ay Valhalla mi bello y preciado Valhalla te juro que traté de amarte tanto como pude al igual que la primera vez pero en verdad que me costó trabajo ok tras el estreno de Odyssey la comunidad de Assassin's Creed se dividió como nunca hay quienes sienten que estos juegos traicionaron las raíces de la saga así como los que piensan que esto era un paso necesario para evolucionar por raro que suene me siento un poco en medio de ambos bandos pero algo raro sucedió con la aventura vikinga un poco de contexto este vuelve a ser desarrollado por Ubisoft Montreal además del regreso de Darby McDevitt como escritor de la historia y si no sabes quién es este sujeto a él le debemos la historia de Revelations y el cuarto juego o sea sin contar el uno los que tienen de toda la saga la mejor historia y las buenas noticias no paraban de llegar pues tendríamos como director creativo a Ashrafi Smile bueno lo tuvimos a medias el sujeto fue director creativo de Black Flag y luego Origins otros recordados de la saga como sobresalientes donde está el problema se preguntarán bueno el sujeto utilizó su posición de poder dentro de la empresa para acostarse con no una sino al parecer 10 mujeres mientras estaba casado y no solo dentro de Ubisoft también chicas de la comunidad de Assassin's Creed y lo corrieron apenas se realizó una investigación interna este golpe fue duro porque cae en un punto complicado ya que en 2020 el estudio estaba por lanzar 3 juegos fuertes en fin este se desarrollaría en una época muy solicitada por los fans desde hace ya largo tiempo la de los guerreros vikingos además cerraría la trilogía de las mitologías la egipcia en Origins griega en Odyssey y nórdica en este esta temática les ayudó a sentirse más como un todo el problema es que al mismo tiempo se notaba una desconexión tremenda con títulos anteriores o eso parecía porque Valhalla introduce algunas cosas interesantes pero a ver entremos en materia la historia nos plantea a Eivor un guerrero vikingo que deja sus tierras junto a su pueblo para probar suerte en Inglaterra si otra vez ahí pero varios siglos antes así que no hay muchas similitudes con algo de lo visto en Syndicate en fin nuestro objetivo es y será por más de 50 horas liberar los diferentes distritos de cualquiera que sea el problema por el que estén pasando derrocar a un rey para poner en la silla a alguien más reencontrarse con viejos amigos del protagonista soportar gente loca de todos los tipos y así por un largo rato mientras el problema de Odyssey era extenderse con misiones secundarias que debías hacer para subir de nivel y luego encargarte de la campaña principal Valhalla utiliza otro método para estirar el chicle de una forma extrema pongámoslo así te dan un mapa te dicen que hay una zona que requiere tu apoyo y así los líderes se convertirán en tus aliados y de tu gente tardas entre 2 o 3 horas en todas las misiones de ese lugar lo más común es que terminen en el asesinato de alguno de los antiguos luego regresas a la base con el mapa y te mandan a otra zona y luego a otra y a otra y a otra y a otra como que no le agarro el gusto a este ritmo el objetivo de Eivor es forjar alianzas por lo que nos convertiremos en el clásico mandadero que debe matar gente robar cosas o infiltrarse en campamentos enemigos que si te meten variantes puedes salir de varias situaciones hablando elevando tu carisma pero soy introvertido a mi no me pidas esas cosas hermano la base jugable de Valhalla está bien pero no sostiene un juego de 60 horas se siente demasiado largo y honestamente la historia de cada lugar al que vamos no podría importarme menos en un par de horas olvidarás totalmente quienes eran las personas con las que conviviste ahí y vas al siguiente lugar a encontrarte con otros sujetos de los que te vas a olvidar en 4 horas no es que Eivor no tenga nada interesante que contar al contrario tiene unas alucinaciones interesantes sobre Odín y él como ésta se relacionan con el lore y es bastante creativo en especial por el tema del Ragnarok sabemos que esta franquicia inició con una trama principal para evitar el fin del mundo así que no podían solo tener esa idea ahí colgada y no jalar de ella era obvio y lo hicieron bien la cosa es que el resto del relato la carnita lo que te pasas haciendo la mayor parte del tiempo no tiene nada interesante con lo que nos vayamos a quedar a ver para que nos entendamos toda la parte de la conquista vikinga resulta ser paja y poco interesante el 80% de la experiencia pero aquello por lo que vinimos a un Assassin's Creed es poco o secundario con un 20% que esto ya es más de lo que había en Odyssey pero si lo vas a mejorar hazlo bien tenemos la presencia de los ocultos o los asesinos como le quieras decir acá se justifica su aparición como aliados por lo que nos pedirán cazar a la orden de los antiguos y será hasta el final que veremos realmente una participación activa de ellos en la historia aunque es un lío de entender en especial porque involucran personajes de la mitología nórdica con el lore de la saga y si bien hasta tienen las mismas voces y los puedes identificar siento que si acabas un poquito más confundido de lo que deberías como le explicas a la gente que Basim es una reencarnación de Loki pero no el dios de las mentiras que conocemos sino que este viene de una civilización antigua que tuvo varios nombres a lo largo de la historia y ojo porque te dejan claro te reenfatizan cada que se puede que Eivor no puede formar parte de la hermandad porque no se siente listo porque no quiere porque tiene hambre no sé perdieron una oportunidad interesante para retomar la parte de los asesinos hermano la saga se llama Assassin's Creed ahora se nota que estaban preocupados por retomar algunas tramas que quedaron en el olvido por ejemplo todo el tema del fin del mundo y su relación con el Ragnarok ah porque si tenemos una trama en el presente la cual ok sigue siendo muy mala pero me gusta como esta y su relación con la de Eivor se complementan para tomar el fanservice y aprovecharlo de una forma que en mi opinión fue correcta ahora si se siente como parte de la saga habrá que esperar a Mirage para ver las consecuencias pero de momento la cosa parece que va por buen camino todo bonito pero tenemos el tema de la duración que incluyendo la campaña principal y las tres expansiones tú te vas a pasar aquí horas horas en verdad hermano no necesitamos que los juegos de Assassin's Creed sean así de eternos ah y no hemos hablado del protagonista como regresan los elementos RPG Eivor tiene una personalidad propia pero cada cierto rato debemos seleccionar sus diálogos o tomar algunas decisiones que no afectan el final en sí solo forman parte de cómo llegaremos a él no está mal pero se nota que se dieron cuenta de que estos elementos no calzaban tan bien en esta franquicia así que dieron unos pasitos hacia atrás Eivor puede ser hombre o mujer lo cual puede resultar muchísimo más confuso que antes tiene su justificación no te lo niego pero seguimos con ese problema de que no se decidían si darte un protagonista de uno o de otro ya no le tengan miedo a las protagonistas femeninas por favor al menos descansaremos de eso en Mirage supongo hay tres formas de jugar dos con el sexo que prefieras o puedes elegir una opción que te permite cambiar entre ambos según la sincronización del ánimos o sea de forma aleatoria en pocas palabras lo más cercano que tendríamos a ser de género fluido según la máquina estamos ante un mapa gigante de nuevo con diferentes ciudades o regiones enemigas la cosa es que hay demasiados bosques y algunas edificaciones son muy simples o se encuentran en ruinas o ni eso son cabañas esto es importante porque limita mucho al aprovechar las habilidades del parkour no me sorprende que muchos piensen que hay cambios respecto a unity aunque varias físicas y mecánicas en realidad están recicladas desde hace ya varios años de hecho siento que esto es más culpa del tipo de escenarios que plantearon desde origins no se prestan mucho para andar en los tejados cuando tú quieras Valhalla particularmente es un juego donde no me siento tan cómodo desplazándome y más bien me obligan a utilizar el desplazamiento rápido porque los viajes a caballo son eternos en serio no recordaba lo tedioso que puede ser el moverse de un lugar a otro y la cosa es que las misiones llevan siendo las mismas por tres juegos acá ya es pesado la primera vez que lo jugué no lo sentí tan fuerte pero en esta segunda vuelta no manches odyssey en este sentido tenía más variedad porque al menos incluyeron los combates de barco acá tenemos a nuestro dracar que solo sirve para moverte en el río a ver tampoco estoy diciendo que debían inventarse un mar ficticio para que tuviéramos un barcote pero un poco más de creatividad en el desplazamiento no nos vendría mal a nadie el combate mantiene el esquema con ligeros cambios que lo vuelven aún más agresivo que el que vimos en odyssey eivor puede cargar con todo tipo de armas y estas le permiten acabar con una cantidad de enemigos ridícula si por si te carcome la curiosidad hay sigilo pero este no te invita a utilizar lo demasiado que digamos las luchas incluso cuentan con eliminaciones con ligeros toques de brutalidad lo que significa que la saga perdió un poco el piso en este apartado no me malentiendan sigue siendo divertido pero ya no siento la necesidad de tener cuidado con los enemigos ya que es fácil controlar multitudes con las habilidades especiales ahora llamadas de forma conveniente destrezas eso sí no soy muy fan del sistema de mejoras de este juego para empezar estos ataques especiales se deben encontrar por todo el mundo ya no puedes comprarlas con puntos de habilidad eso es una cosa pero si hablamos de cómo subir de nivel acá el caso está muy extraño miren como mucha gente se quejaba de la progresión en los juegos anteriores acá decidieron aplicar un cambio algo raro no hay subida de nivel como tal sino algo llamado nivel de poder que pues la misma madre pero si está más rebajado ya que digamos antes entre más subías tenías que hacer aún más misiones para conseguir más experiencia acá solo hace falta que termines alguna de las misiones de la historia y te otorgan dos puntos de habilidad más rápido y conciso no tan estresante me gusta más así pero está raro esto te permite hacer que Eivor mejore en las materias que tú prefieras sigilo combate el uso del arco es una idea interesante pero aplicada de una forma complicada entiendo el concepto de las constelaciones pero este árbol es caótico no tienes idea de hacia dónde mirar al inicio puede ser sencillo pero se hace ridículamente grande no crece en una dirección crece como en cinco diferentes y aparte dentro de las mismas se abren diferentes ramas hagan de cuenta que el multiverso de marvel desearía hacer así de extenso además estoy algo inconforme con el cómo se aplican muchas de estas habilidades ya que subes más uno al ataque de sigilo cuerpo a cuerpo a distancia y demás estadísticas que siendo sinceros jamás se sienten como mejoras tangibles en el juego a diferencia de quizá la vida o la estamina no me estoy dando cuenta de cómo progreso porque el reto siempre se siente igual quizá algunas veces sientes que los enemigos son más agresivos pero jamás de forma que te impidan progresar con la historia así que en teoría no estoy notando las mejoras del personaje en este sentido Origins y Odyssey eran más imaginativos menos posibilidades pero con efectos más atinados ahora no todo es malo en este sistema hay algunas habilidades que sí marcan la diferencia y para llegar a ellas tienes que ir escalando por las más pequeñas además agradezco que la barrera de nivel ya no es tan molesta ahora puedo elegir si quiero hacer sigilo o no eso era un problema gordo anteriormente y afortunadamente ya no debemos estar al pendiente de misiones secundarias siempre iremos a nivel para soportar los encuentros principales lo que está bien nunca me gustó que nos obligaran a hacer todo solo porque sí acá sientes que tienes más libertad para elegir por suerte ahora a pesar de todo lo anterior el verdadero elefante en la habitación la experiencia base de por sí ya está atascada de contenido pero si se te ocurre conseguir los DLCs te advierto que te vas a llevar días enteros terminándolos el juego por cerca de dos años recibió actualizaciones algunas de pago y otras gratuitas Dios hasta hubo un crossover con Cassandra y la historia en sí terminó con un contenido gratuito dos años después del lanzamiento original bajo aviso no hay engaño si te avientas a la versión completa estarás entrando en un universo que te secuestrará por mucho tiempo en especial con la última expansión grande Ragnarok que es grandísima si te laten los juegos muy largos con demasiado contenido esto claramente es para ti en cambio si sientes que la vida no te da por trabajo escuela o lo que sea quizá deberías ir por otro lado Assassin's Creed Valhalla me parece un juego interesante este repaso me remarcó aún más los defectos que noté y no les mentiré se me hizo pesado de rejugar por otro lado me agrada como rescatan viejos temas de lore para darle un poco de vida a la narrativa y aunque no soy tan fan de como resolvieron el combate una vez estás cargando con las habilidades Dios mío que es satisfactorio derrotar a todos los guardias incluso ganamos en el apartado sonoro pues regresó Jesper Kidd el papá de Ezio Family y a este se los sumó Sar Skagner y Einar Selvig los primeros dos pesos pesados con grandes temas en esta misma saga y el último que trabajó en la serie vikingos así que en mi opinión había un gran trabajo en la banda sonora quizá fue por mi maratón y en realidad si lo hubiese jugado de forma aislada lo habría disfrutado más pero debo admitir que este juego si está muy pensado para amantes de RPG todavía para mí como fan más clásico me quedo con el tratamiento de Origins que no era tan exagerado como este ¿Por qué funciona Assassin's Creed Mirage? la nueva aventura de asesinos u ocultos a estas alturas ya está entendido que son lo mismo nos traen de vuelta una nueva aventura y como seguidor de la saga desde sus inicios me dio gusto notar algunos sentimientos que honestamente la saga no me había hecho sentir desde hace mucho tiempo lo anterior me hizo preguntarme qué hace especial a esta saga cómo todo ello evolucionó para bien o para mal y qué nos trae de vuelta para una nueva entrega en este caso Assassin's Creed Mirage desarrollado por Ubisoft Bardukes fue planeado como el regreso de la franquicia clásica ubicado convenientemente antes de los acontecimientos de Valhalla pero en una era donde los asesinos comenzaban a formarse como los que ya conocemos por no decir que ya son lo mismo allá por 2007 lo que nació como una secuela de Príncipe de Persia evolucionó en algo nuevo un hombre con capucha sería la insignia de una franquicia que se expandería a múltiples medios incluso con una película que hagamos de cuenta que no existe pero quedémonos un poco con esa primera entrega en aquel tiempo yo era un adolescente impresionable de 14 años y no manches detalles como poder sentarte en un banco cuando tú quisieras me volaba los sesos como era posible ese nivel de realismo se sentía que estábamos en el futuro que ahí había algo realmente especial con lo que quería quedarme escalar múltiples edificios poder ver de dónde se agarra Altair al escalar ir a donde quisieras y cómo no poder acercarte al objetivo sin que nadie se diera cuenta o armar un alboroto para luego escapar a toda prisa digamos que yo entré por el gameplay pero me quedé por la historia aunque eso fue más culpa del segundo juego y Ezio el protagonista más famoso de toda la franquicia ahí la cosa comenzó a ponerse bastante rara civilizaciones antiguas y una mujer que hablaba desde el renacimiento italiano a un sujeto en el año 2012 ese plot twist hizo papilla mi cerebro y fue donde dije de aquí soy y aquí me tienes con la relación de amor y odio más larga de mi vida estando ahí cada vez que evoluciona nos asusta nos apantalla decepciona sorprende o de plano me hace enojar con alguna que otra idea loca así es como llegamos a Mirage que se comenta es un tributo a las raíces de la saga retoman elementos de aquí y allá supongo yo que para aprovechar aquello de los 15 años en un video anterior les comenté que Origins me parecía una especie de recopilado de mecánicas utilizadas en toda la saga como una especie de homenaje no oficial por aquello de los 10 años de la saga aunque nunca lo celebraron como tal bueno acá si es mucho más directo toma el esquema de controles de la última trilogía pero la mezcla con un grupo de ideas que realmente resultan familiares pero tampoco se aplican de una forma idéntica a las que ya conocíamos para este punto de la cronología los ocultos ya están establecidos y aunque aún falta tiempo para llegar a las costumbres de Altair en Tierra Santa Mirage es el juego que al menos yo llevo pidiendo desde hace dos o tres entregas y curiosamente también es el que más me hace sentir como que forma parte de la franquicia desde hace como ocho años Basin como protagonista eso sí no alcanza los niveles de carisma de un Ezio en su mejor momento siendo más un personaje que toma fuerza hasta los acontecimientos de Valhalla pero como les he dicho en videos anteriores la presencia de un protagonista con personalidad propia y no tengamos que estar eligiendo los diálogos es importante para que simpaticemos con él acá justamente carecemos de muchos de esos elementos RPG podemos establecer esa conexión de una forma más sencilla con el protagonista volvemos a encontrarnos con una hermandad de proto asesinos pero esto solo es por el nombre porque ya cuentan prácticamente con las mismas costumbres eso sí aún mantiene algunos elementos con referencias sobrenaturales que pueden ser o no del agrado de muchos y con todo esto también he de destacar una idea que me generó sentimientos encontrados pues la trama del presente se omite casi por completo no es la primera vez que se busca evadirla pero no recuerdo una entrega de la saga donde sea tan poco relevante sé que este apartado no es del agrado de la mayoría así que supongo que es un pro importante para muchos pues llegamos directamente a la vida de Basim esto se puede entender mejor si sabemos que Mirage originalmente era un DLC de Valhalla por ello este foco tan centrado en el pasado y personalmente que bueno no es como que Eivor necesitar otra expansión además esta decisión creativa permitió experimentar más con la historia pero sobre todo el gameplay ya que nos topamos con algunas ideas interesantes en mi opinión el cambio principal y que de hecho me remontó a mis tardes en el primer juego la ciudad de Bagdad el estudio retomó la idea del patio de juegos permitiendo explorar los tejados con mucha comodidad esto es muy importante porque se perdió mucho con la llegada de Origins pues la trilogía RPG destacaba más por ambientes salvajes acá regresa esa necesidad de estar en los tejados el juego te invita a pensar en vertical a la hora de cazar a tus objetivos es verdad que hay algunos detallitos en las físicas que personalmente no me terminan de convencer y es que deben saber que lo que hicieron fue tomar el esquema de controles del RPG y mezclarlo con mecánicas de los primeros cuatro juegos y por raro que esto suene funciona muy bien resulta refrescante para ambos sistemas además Mirage no cuenta con ni rastro de la subida de niveles ni selección de diálogos no sé ustedes pero son mecánicas con las que personalmente no tuve mucha paciencia los últimos años Basim puede enfrentarse a cualquier dificultad sin complicaciones el enfoque es la habilidad del jugador el sigilo toma un papel vital dentro de la experiencia de hecho no había visto algo así en la saga quizá desde Unity y hasta eso no sé ustedes pero incluso los primeros juegos que enfatizaban en la parte de la discreción llegas a dominar el combate y listo podías enfrentarte a las hordas de enemigos sin ninguna preocupación siendo estrictos pocos juegos de Assassin's Creed te obligan a estar en las sombras y Mirage se lo tomó personal pues toda situación debe resolverse tan sigilosamente como puedas ya que el combate a ver personalmente no me encantó se aleja mucho de la comodidad a la que ya me había acostumbrado en Origins y Odyssey pero se la perdono porque justo por eso es que me invitan a ser sigiloso de hecho ahora que lo pienso fueron pocas las veces en las que fue una obligación ser extravagantes este juego está hecho para completarse en sigilo y para ello contamos con una serie de herramientas que son pocas pero efectivas para cada situación me agrada que la selección sea más limitada porque de lo contrario pareceríamos Exion Brodhood que parecía cargaba con el cinturón de Batman cuchillos arrojadizos petardos bombas de humo cerbatanas muchas de estas robadas de títulos anteriores y que seguramente ya conocías todo lo anterior te ayudará en los niveles de infiltración cosa que de hecho también está retomada de Unity y que como mencioné en su respectivo video adoro como las alitas de pollo estas no son tan complejas pero me gusta que al menos al asesinar a uno de los objetivos sea más que correr sobre él y lanzártela encima acá hay una serie de oportunidades que bien pueden ayudarte a que el objetivo salga de su escondite o tú infiltrándote en sus aposentos es algo que se extrañaba y ojalá no lo dejen ir ahora regresando al primer Assassin's Creed recuerdan que una de las cosas que más se comentaba era el hecho de que Altair debía investigar a sus objetivos para poderlos asesinar y justo una de las críticas más fuertes de esa entrega es que era demasiado repetitivo bueno Mirage retoma esa idea pero la transforma en algo que personalmente me gustó más tienes un tablero de investigación debes recolectar pistas que te ayudan a desenmascarar al objetivo y esto será a la antigua siguiendo objetivos sin que te vean escuchar conversaciones ajenas mientras te ocultas o robar documentos importantes sin filtrarte en algún campamento enemigo deshacerte de un lugar teniente son demasiadas cosas la parte buena de la investigación pero sin la monotonía del juego original punto ahí pero vamos unos pasos hacia atrás y exploremos mejor el combate como les comenté perdió un poco la comodidad siendo más tosco y sostengo lo de mis primeras impresiones no me gusta como los enemigos reaccionan a nuestros ataques les estás rajando medio cuerpo y estos andan frescos como lechuga a veces ni se mueven al enfrentarte a los guardias tienes una defensa en forma de parry que te permite hacer un insta-kill pero solo a enemigos de bajo rango otros requieren diferentes estrategias como atacar desde la espalda además hay golpes que no podemos contraatacar el resto es adivinar o tener buenos reflejos para identificar a tiempo un ataque esquivable y otro que requiera un parry traducido en tendrás que escapar y perder a los guardias para sobrevivir como en los viejos tiempos punto así porque el juego también te invita demasiado a escapar y esconderte las persecuciones serán constantes y es que como fue en la trilogía de Ezio la notoriedad regresa debes arrancar carteles para que no te reconozcan o sobornar gente para que no hablen mal de ti me parece un detalle curioso que los NPCs son capaces de delatarte con los guardias con solo verte caminando si tienes un nivel de reconocimiento alto por lo que viene bien asegurarte que nadie sepa de tus actos si no tienes cuidado pueden enviar un cacerrecompensas contra ti y estos tipos son duros como piedra por último quiero destacar una mecánica que me parece curiosa pues hay unas monedas repartidas por el mundo que pueden servir para canjear por favores esto puede ser desde que te abran una puerta hasta que te proporcionen información sobre un objetivo cuando te acostumbras no es tan complicado y más cuando descubres donde conseguirlas también es posible que te las encuentres robándole a alguien por la calle también está la parte de los contratos de asesino mismos que cuentan con otra curiosa mecánica que algunos extrañaban mucho la sincronización completa o sea completar el trabajo cumpliendo algún encargo específico no sufras daño no ser descubierto o cualquier cosa del estilo al completarla serás recompensado con monedas especiales o materiales los cuales serán útiles para mejorar herramientas o armas si bien hay contenido para personalizar el aspecto de basen como tú quieras saben que yo prefiero usar el traje base todo el tiempo pero no negaré que llegué a utilizar el de Altair porque quería pensar que esto fuera un remake o algo por el estilo y la verdad es que si te vas con la finta no manches Assassin's Creed Mirage está pensado para los fanáticos clásicos y si bien se sabe que continuarán con la saga RPG en un futuro con Red o Hexe incluso uno que van a sacar para celulares esta vuelta a los orígenes se sintió extrañamente refrescante me gustaría que tampoco olviden este tipo de experiencias a pesar de estar a un precio reducido de 50 dólares es rico en contenido no tienen idea de lo bien que me sentí por terminarlo sin sacrificar 60 horas de mi día a día poder escalar edificios ser discreto fisgonear para conseguir información hermanos sentarme en una banca en medio de una calle transitada para sentir que nadie nota mi presencia en medio de una calle